Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigurd Freud. Hola, doctor Freud. Llegamos al tercer apartado del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. El capítulo 7 tiene por título sobre la psicología de los procesos oníricos. El apartado A fue el olvido en el sueño, que trató acerca de la censura psíquica. El apartado B fue regresión, que fue, digamos, un planteamiento teórico sobre la estructura de un aparato psíquico. Ese capítulo, si pueden, dedíquenle una escucha segunda, una tercera, fue un capítulo muy, muy rico en cuanto a contenido y en cuanto a, digamos, sus implicaciones. También yo me quedé con muchas ganas de seguir desarrollando mucho de lo propuesto por Freud en el apartado número 2, en el apartado B. Ese de la regresión. Pero justo ahorita me veo atrapado por la lectura y mi voluntad cautiva, digámoslo así, ya me acuerdo mucho de San Pablo, prisionero de Cristo, decía San Pablo. Yo no puedo decir prisionero de Freud, más bien prisionero de mi propia sexualidad. Esto lo digo porque, sin duda, yo tengo un enorme placer de estar trabajando aquí con ustedes. Un enorme también enriquecimiento de parte del trabajo del doctor Freud. Gracias, doctor Freud. Ya me están buscando. Voy a silenciar mi teléfono. Lo siento. Estoy ocupado. Y cuando me ocupo, me ocupo. Entonces, dicho lo anterior, entremos de lleno al apartado tercero, acerca del cumplimiento de deseo. El puro título ya nos promete muchísimas, muchísimas bienaventuranzas, diría San Pablo o otros escritores bíblicos. Dice, el sueño del niño que se abraza, que expusimos al comienzo de este capítulo, nos da una bienvenida oportunidad para apreciar ciertas dificultades con que choca la doctrina del cumplimiento de deseo. Antes de continuar, miren, yo hablando de San Pablo y aquí Freud usa la palabra doctrina. Entonces, doctor Freud, y esto es también en respuesta de una de las tantas críticas que se hace al psicoanálisis, ¿estamos frente a una ciencia con el psicoanálisis o estamos frente a una doctrina? ¿Hay doctrinas científicas, doctor Freud? Al parecer sí, al parecer. Y no solo debemos olvidar aquí, digamos, el carácter de la ilustración, esto es un comentario aparte, que tiene también mucho que ver con mi libro, por supuesto. Si yo me di, digamos, el permiso de hablar de psicoanálisis del Estado, es justamente porque hay una relación, lo quieran los académicos o no, de la academia, de las universidades, del Estado, digámoslo así, con la religión. Hay estructuras jerárquicas, si nos guste o no, hay doctrinas y también hay jerarquías y también, también lo queramos o no, hay mafias del conocimiento. Pero aquí no nos pongamos muy conspiranoicos, simplemente diremos que hay autoridades. Y frente a la ciencia, esto es lo importante también, y esto es algo que incluso llegaremos a hacer frente a Freud mismo. Citando a Charcot, las teorías son muy bonitas, las doctrinas también son muy bonitas, pero las cosas son como son. Entonces, ahorita lo que estamos escuchando de Freud es que yo propuse, dice Freud, en este texto, en la interpretación de los sueños, que el sueño es un cumplimiento de deseo, pero que creen eso es ciertamente una doctrina y ciertamente es una doctrina que choca con dificultades. Continuamos con el texto, todos hemos recibido con asombro, sin duda, la afirmación de que el sueño no es otra cosa que un cumplimiento de deseo, y quizá no, únicamente por la contradicción que significa el sueño de angustia. ¡Uy, ya sé para dónde va! Continúa el texto, cuando por el análisis obtuvimos los primeros esclarecimientos y estos nos enseñaron que tras el sueño se ocultaban un sentido y un valor psíquico, en modo alguno habríamos esperado una precisión tan unívoca de ese sentido. A ver, esta palabra unívoca es una palabra que yo abordo en mi texto, digamos, desde la palabra dimensión. Sin ponernos ahorita físicos, metafísicos, simplemente diremos que todo objeto tiene muchas dimensiones, ¿no? Bueno, ustedes me están viendo a través de una pantalla. Si me vieran en persona, podrían ver no solo una imagen, no solo una imagen, por muy complicada que ésta sea, podrían ver muchos más detalles, podrían, por supuesto, dejarse tocar, impresionar por mi pura presencia. Digamos que aquí cuando habla Freud de una palabra unívoca, está hablando de las dimensiones que tiene el concepto o la palabra simplemente de deseo. Y aquí quisiera, en base a este primer abordaje que les dije, la palabra concepto, distinguir. Las universidades, las escuelas trabajan con conceptos. ¿Por qué? Porque supongamos, y esto fue algo justamente que viví yo en mi preparación universitaria, ustedes como maestros tienen a un grupo de 50 alumnos. 50 alumnos a los que ustedes tienen que transmitirles un conocimiento. Y para ello, por supuesto, recurren a libros, recurren a conceptos, como por ejemplo, la obra de Sigmund Freud. Lo que está Freud diciendo con este párrafo, con este texto que acabo de compartir con ustedes, es que vamos a explorar muchas de las dimensiones que tiene la palabra deseo. Y estas dimensiones podrán tocar a cada uno de ustedes, tocar simplemente, y esto es algo que yo dudo que encontrarán en cualquier otro canal de YouTube, incluso canales de psicoanálisis, tocar a través de la palabra. Más allá de una transmisión, digamos, de este es el concepto, ¿no? Es esto y nada más. Y se callan todos y cada uno, ¿no? No va por ahí, al menos el psicoanálisis que a mí me fue transmitido y que, por supuesto, yo remito a la obra de Sigmund Freud. Vamos entonces a hablar, vamos a escuchar ahorita la exposición del Dr. Freud, para saber qué es lo que él vivió en sí mismo y en sus pacientes sobre el deseo. Repito, cuando por el análisis obtuvimos los primeros esclarecimientos, es decir, nos quedó claro. Y estos nos enseñaron que tras el sueño se ocultaban un sentido y un valor psíquico. En modo alguno habríamos esperado una precisión tan unívoca de ese sentido. Según la correcta, pero harto escueta, chata, deficiente. Definición de Aristóteles. El sueño es el pensar que se continúa en el estado del dormir. Y en tanto, se duerme. Aquí viene la primera nota, pide página. Simplemente nos remite a la página 40 del volumen 4 de la obra de Sigmund Freud. Edición Amorortu. Continúa el texto. Ahora bien, si durante el día nuestro pensamiento crea actos psíquicos tan variados como juicios, razonamientos, refutaciones, expectativas, designios, etc. ¿Por qué estaría obligado por la noche a restringirse con exclusividad a la producción de deseos? ¿Acaso no son muchos los sueños que mudan en forma de sueño un acto psíquico de otra índole? Por ejemplo, una preocupación. Y el sueño particularmente transparente con que encabezamos este capítulo, el sueño del padre, ¿no es uno de ellos? Aquí dice, ¿no? Quería yo comentarles, recordarles este sueño, pero aquí trae una, un, continúa el texto y dice el fulgor. Entonces, yo creo que va a abordar el sueño. Del fulgor que hiere sus ojos mientras duerme. Él extrae la preocupada conclusión de que una vela se ha caído y pudo poner fuego al cadáver. Mudó esta inferencia en un sueño, vistiéndola como una situación percibida por los sentidos y en tiempo presente. ¿Qué papel desempeña en esto el cumplimiento de deseo? ¿Acaso puede desconocerse aquí el imperio del pensamiento que se continúa desde la vigilia y que fue incitado por la nueva impresión sensorial? Todo esto es atinado y nos obliga a estudiar de más cerca el papel del cumplimiento de deseo en el sueño y el valor de los pensamientos de vigilia que se continúan durante el dormir. Antes de continuar, aquí al respecto de la palabra valor, nos dice el traductor, viene del alemán, lo voy a latinizar, be deutung, be deutung, con be labial o be de burro. Continúa el texto, precisamente el cumplimiento de deseo ya nos movió a separar los sueños en dos grupos. Hallamos sueños que se presentaban de manera franca como cumplimiento de deseo y otros en que éste era irreconocible y a menudo ocultado por todos los medios. En estos últimos discerníamos las operaciones de la censura onírica a los sueños de deseo no desfigurados los encontramos sobre todo en los niños y se destaca breves sueños de deseo francos. Se destaca también parecen, recalco esta reserva, ocurrir también en adultos. Aquí cabe destacar entonces que los niños, al parecer, al parecer, tienen más facilidad para exponer o para representar en sus sueños sus deseos cumplidos. Los adultos, rara vez, pero suelen ser sueños breves y esto, al parecer, es decir, tiene una apariencia. Continúa el texto, ahora podemos preguntar de dónde proviene en cada caso el deseo que se realiza en el sueño, pero, ¿a qué oposición o a qué diversidad referimos éste, entre comillas, de dónde? A mi juicio, a la oposición entre la vida diurna de venida consciente y una actividad psíquica que permanece inconsciente y que sólo puede hacerse notable durante la noche. Hayo tres posibilidades para la génesis de un deseo. Número uno, puede haberse excitado durante el día sin obtener satisfacción a causa de condiciones exteriores, así queda pendiente para la noche un deseo admitido y no tramitado. Número dos, puede haber emergido de día, pero topándose con una desestimación queda pendiente, pues, un deseo no tramitado, pero que fue sofocado. Y número tres, puede carecer de relación con la vida diurna y contarse entre aquellos deseos que sólo de noche se ponen en movimiento en nosotros desde el oso focado. Antes de continuar, destaquen entonces, ¿no? Número uno, deseo excitado, pero que chocó con la realidad, digámoslo así. Número dos, deseo que nosotros mismos subestimamos. Y número tres, un deseo que nosotros no reconocemos y que viene, digámoslo, de lo sofocado, viene de lo que nosotros, digamos, reprimimos desde hace mucho tiempo. Continúa el texto. Si ahora recurrimos a nuestro esquema del aparato psíquico, este esquema que fue expuesto en el apartado pasado, en el video pasado, esto lo expuse a mis espaldas, en donde aparece el doctor Freud en este momento. Y si ahora recurrimos a nuestro esquema del aparato psíquico, localizamos un deseo de la primera clase en el sistema preconsciente. Este deseo que nosotros reconocemos y que, pum, chocó con la realidad. Del deseo de la segunda clase que fue esforzado hacia atrás, del sistema preconsciente al inconsciente. Y si es que se ha conservado, lo ha hecho solo ahí. Y de la moción de deseo de la tercera clase, creemos que es de todo punto incapaz de transponer el sistema del inconsciente. Ahora bien, ¿tienen los deseos de estas diversas fuentes la misma significatividad, es decir, importancia para el sueño, el mismo poder de incitar un sueño? Antes que continuemos, son dos observaciones, estas no están incluidas en el texto, es decir, no nos las hace ni Sigmund Freud, ni James Stracci, ni, digamos, como nota. Bueno, una de estas sí es como traductor. Esforzado hacia atrás, viene del alemán, lo voy a latinizar, Zürich Drangen. Zürich, la segunda U, trae dos puntitos, como si fuera, bueno, no sé, dos puntitos arriba. Y Drangen, todo esto, Zürich Drangen, está junto, es una palabra alemana compuesta. También la palabra A, digo, la letra A tiene dos puntitos arriba. Y la segunda observación que yo les quería hacer es que estoy leyendo las siglas PRCC y CC como palabras completas, ¿vale? En el texto aparece aquí el sistema preconsciente al inconsciente y el sistema del inconsciente. Entonces, esto a mí se me hizo complicado al momento de estar leyendo la primera vez que tengo mi tomo 5 por allá. Ahorita no creo necesario mostrárselos, pero me permitía una lectura rápida, pero la idea como que no me aterrizaba. Ahorita yo, al estar queriendo abordar y transmitir los textos freudianos, me resulta más fácil seguir el hilo de pensamiento del autor cuando leo las palabras completas, ¿vale? Entonces, muy probablemente las palabras inconsciente, preconsciente y consciente, que serán expuestas en el libro, en el texto, como ICC, PRCC y CC. Yo las voy a leer así como la palabra completa. Continúo con el texto. Una revisión de los sueños de que disponemos para responder a esta pregunta. Repito la pregunta. ¿Tienen los deseos de estas diversas fuentes la misma importancia para el sueño? ¿El mismo poder de incitar un sueño? Continúo, entonces. Primero, que hemos de agregar como cuarta fuente del deseo del sueño, las mociones de deseo actuales. Que se despiertan durante la noche, por ejemplo, verbigracia, por el estímulo de la sed o la necesidad sexual. Ándale, esto es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Lo que sugiere ahorita el doctor Freud, como una cuarta fuente del deseo que produce un sueño, es que justamente durante la noche no perdemos el contacto con nosotros mismos. Y esto es fabuloso, realmente. Digo, el estímulo de la sed se puede comprender fácilmente. Tengo sed durante el sueño y el sueño puede ser que me dé satisfacción a esa sed y yo beba agua en el sueño, por ejemplo, o sueñe con un gran río cristalino o simplemente me despierte y procure yo mi sed. Pero lo que me asombra, necesidad sexual. Mejor continúo con el texto. Solo diré que me parece asombroso que durante la noche nuestra propia necesidad sexual, corporal, por supuesto, se active y nos invite a hacer algo en el sueño. Esto para mí es asombroso, ciertamente. Voy a continuar con el texto. Después, nos parece probable que la procedencia del deseo onírico en nada modifique su capacidad para provocar un sueño. Me viene a la memoria el sueño de la pequeña que prosiguió el viaje por el lago interrumpido de día y los sueños infantiles que comuniqué junto a ese. Nota número 2 nos remite a las páginas 147 y siguientes. Debe ser el... Estoy ahorita haciendo memoria en cuanto a los videos. No sé qué video sea ese. Ahorita no tengo asociado cada video con páginas, pero deben de ser el tercero o cuarto video de la lista de reproducción de la interpretación de los sueños. Continúo a ver ellos, los sueños de los niños, se explican por un deseo del día no cumplido, pero sofocado. Ejemplos de un deseo sofocado durante el día que se abre paso en el sueño pueden señalarse muchos. Agregaré ahora uno de este tipo, en extremo simple. Lo tuvo una dama de espíritu algo burlón, una de cuyas amigas más joven se había comprometido. A lo largo del día sus amistades le preguntaron si conocía al novio y qué juicio le merecía. Y ella respondió cada vez elogiando sin taza, es decir, sin límite. Ese novio es muy bueno para ella, ¿no? Por ejemplo, así imponía silencio a su juicio, pues de buena gana habría dicho la verdad. Entre comillas y se destaca. Es un hombre adocenado. Antes de continuar, hay un asterisco aquí. Vamos a ver qué dice el asterisco. Ah, mira, adocenado del alemán, lo voy a latinizar. Sigue una traducción, o también se podría entender, de los que hay o se venden por docena. Ah, adocenado, es decir, hay muchos así, se venden por docena. Véase lo que sigue. Entonces vamos a ver qué dice el texto. Mientras, yo realmente no sabía a qué se refería esa mujer con la palabra adocenado. Ya sé ahora, pero estoy abriendo ya el navegador por si nos encontramos con una palabra difícil. Continúa el texto. A la noche soñó que le hacían esa misma pregunta y ella respondía con la fórmula, entre comillas, y se destaca. Para nuevos pedidos basta indicar el número. A ver, déjenme ver. Estoy viendo si no me va a explotar ahorita el sonido. Denme unos segundos. Se está abriendo mi navegador, mi computadora en la que estoy grabando esto es un poquito lenta. Y sí, ahí tengo una ventana. Las siete historias más aterradoras. No lo voy a cerrar porque si no me va a explotar ahorita el sonido. Y escucharemos todos a Dross. Pero continuamos ahorita escuchando al doctor Freud. Por último, en que todos los sueños sometidos a la desfiguración, el deseo proviene del inconsciente y no pudo percibirse durante el día. Lo sabemos como resultado. A ver, otra vez, creo que he leído mal. Por último, en que todos los sueños sometidos a la desfiguración, el deseo proviene... Ah, caray. Ok. En que todos los sueños sometidos a la desfiguración, el deseo proviene del inconsciente y no pudo percibirse durante el día. Lo sabemos como resultado de innumerables análisis. Así, a primera vista, todos los deseos parecen tener el mismo valor y el mismo poder para la formación del sueño. En otras palabras, ¿por qué deseamos? ¿Cómo deseamos? Esto es lo que se ha estado viendo hasta aquí. Pero, por supuesto, no termina el texto aquí. Vamos a continuar. No puedo probar aquí que las cosas son en verdad muy distintas. Pero me inclino mucho a suponer con condicionamiento más estricto. Me invito, otra vez repito, pero me inclino mucho a suponer un condicionamiento más estricto del deseo onírico. Ándale. Freud ha sacado su... Mira, quiero decir esa palabra, pero se me escapa. Disciplina. Ha sacado su lado estricto el doctor Freud. Los sueños infantiles, es cierto, no nos dejan duda alguna de que un deseo no tramitado durante el día puede ser el excitador del sueño. Pero no debe olvidarse que se trata del deseo de un niño, de una emoción de deseo con la fuerza propia de lo infantil. Aquí hago este paréntesis porque esa fuerza propia de lo infantil podría parecernos poca cosa, realmente no lo es. La fuerza propia de lo infantil, lo expongo yo en mi libro y ahorita vamos a ver qué nos dice el doctor Freud. Por eso Freud saca su regla y a decir, a ver, aquí hay disciplina porque la fuerza propia de lo infantil, lo diré con mis palabras de adulto, ya con experiencia, es terrible, temible, la fuerza propia de lo infantil. Hay que tener miedo a la fuerza propia de lo infantil, respeto y por eso disciplina. Continúa el texto. Me resulta por completo budoso que un deseo no cumplido durante el día baste para producir un sueño en un adulto. Me he quedado sin palabras ahorita. Repito, es que esto es asombroso. En la medida que vamos dominando nuestra vida pulsional, nuestras necesidades, mediante la actividad del pensamiento, mientras vamos creciendo. Y lo asombroso aquí es cómo se nos impone eso. Renunciamos cada vez más por inútil a la formación o conservación de deseos tan intensos como los que el niño conoce. Y aquí es donde hago una observación al respecto de esta observación. Aquí el doctor Freud está siendo, aquí hay truco. Aquí hay un truco. En esta frase. Nosotros renunciamos, lo digo así. Lo voy a exponer así el truco. Nosotros como adultos renunciamos a esa intensidad de deseo. Pero eso no quiere decir que esos deseos no se den en nosotros. Justamente es la propuesta de lo inconsciente. Esa intensidad y de ahí el miedo. De ahí por eso les digo, respeten la fuerza propia de lo infantil. De ahí respeten con cierto miedo. Esos deseos con una intensidad única, temible, siguen en nosotros como adultos. Puede ser que hasta cierto punto controlemos, dominemos nuestra vida pulsional, nuestras necesidades. Por decirlo de una manera, porque pulsión es algo que se aborda y es algo que incluso Freud deja pendiente. Y que, si mal no recuerdo, durante mi formación se me hizo la observación. Se esperaba que Lacan abordara la vida pulsional. Lacan nunca la abordó. Por algo, por algo. Continúo. Quizá se hagan valer en esto. Diferencias individuales. Esta, digamos, dominación de la actividad pulsional por medio del pensamiento. Y unos conserven más tiempo que otros el tipo infantil de los procesos anímicos. Diferencias como las que existen también respecto del debilitamiento del modo de representación originario. Que es por imágenes nítidas. Fuerza de lo infantil. Imágenes nítidas. Continúo. Pero en general, creo yo. En el adulto, el deseo que quedó pendiente de cumplimiento durante el día no basta para crear un sueño. Concedo de buen grado que la emoción de deseo que proviene de lo consciente habrá de contribuir a incitar el sueño. Pero probablemente nada más. El sueño no se engendraría si el deseo pre-consciente no supiese ganarse un refuerzo de otra parte. Esto es justamente. Y qué genial, en serio. Qué genial exposición del Dr. Freud. Continúo. ¿De dónde? Del inconsciente. Lo que sigue se destaca. Me imagino las cosas así. El deseo consciente solo deviene excitador de un sueño si logra despertar otro deseo paralelo, inconsciente, mediante el cual se refuerza. Ahí finaliza lo destacado. ¿Vale? Finaliza el texto, digamos, que Freud quería enfatizar. Y esto es justamente. Continúa. Es que antes de continuar, aquí se separa el psicoanálisis de una psicología, digamos, lo evolutiva, como la de Jean Piaget, como a mí también me fue transmitido un psicoanálisis, un pensamiento de Freud en la universidad. En la universidad me enseñaron, por ejemplo, que había que pasar de la etapa oral a la anal, a la fálica, pasando por la de la tensión, ¿no? Y así, regla, punto, punto, punto. Piaget, por ejemplo, me lo enseñaron también en la universidad. Tienes que pasar de un estado al otro, al otro, al otro, al otro. Regla, uno, dos, tres, cuatro. No. Hablamos de deseos. Y hay deseos. Deseos que persisten en toda la vida. Deseos que se adquieren en una, otra u otra etapa o que incluso pueden nacer en nuestra vida adulta. No dejamos de desear. Aquí es justamente, ¿no? Lo que Freud nos está explicando con el sueño. Con el sueño, justamente, el abordaje que hace Freud al sueño. Algo que vivimos en nuestra vida cotidiana y de repente no le damos importancia. Pero en el sueño, pum, despierta con toda su intensidad. Una intensidad tan fuerte que nos puede despertar. Nos puede quitar el sueño incluso por meses. El sueño. Y, por supuesto, el dormir. No podemos dormir porque un deseo que no reconocemos por algo que ocurrió en nuestra vida. Que puede ser algo tan sencillo como ver una chamarra. Ahora, pongo mi ejemplo. Por eso me compré una chamarra amarilla. Ver una chamarra, pum, no pasó nada. Sigo mis cosas, me ocupo, trabajo, vivo, etcétera, bla, sueño, me duermo, sueño, pum. Tengo un sueño. Y en mi sueño veo una mujer parada en la entrada de una iglesia con un vestido amarillo y ya no puedo dormir. Por meses. Así de sencillo. Pero. Esto, que les expongo también en base a mi propio ejemplo. Tomando parte de mi autoanálisis, tomando parte de mi análisis mismo. Se expresa de esta manera. El deseo consciente solo deviene excitador de un sueño. Es decir, yo puedo reconocer un deseo en mí. Pero. Ese deseo. Del cual incluso puedo hablar. Solo puede tomarse para construir un sueño. Si logra despertar un deseo paralelo. Paralelo en cuestiones. Multidimensionales. Cuestiones de tiempo. Cuestiones de forma. Cuestiones de. Etcétera, etcétera, etcétera. Este deseo paralelo. Este, digamos, deseo otro. Que no es de mi vida cotidiana. Inconsciente. Es decir, que tiene una relación con mi propia historia. Mi propia historia. No la historia de ustedes. Cada uno de nosotros puede ser que seamos, que tengamos inconsciente. Puede que no. Simplemente puede que no. Esto es justamente algo que también falló en mi preparación universitaria. En mi preparación universitaria como psicólogo se me decía, procurando que todo fuera uniforme. Todos tenemos un inconsciente. Todos tenemos un inconsciente. Así me decían en la universidad. Aunque no nos guste, aunque lloremos, aunque berremos, todos tenemos un inconsciente. Y lo cierto es que no. No, no puede ser así. Porque si eso ocurre en todos, entonces la ciencia no sería posible. Investigar tampoco sería posible. Si partimos todos de un supuesto. Esto lo adquirí después. Pero bueno, vamos a continuar. Este deseo inconsciente, retomo el texto, paralelo al deseo actual, refuerza aquel deseo que yo admito, por ejemplo, para formar mi sueño. Continúa el texto. A estos deseos inconscientes los considero, de acuerdo con las indicaciones que he recogido en el psicoanálisis de las neurosis, como siempre alertas, dispuestos en todo momento a procurarse expresión cuando se les ofrece la oportunidad de aliarse con una moción de lo consciente y de transferir su mayor intensidad a la menor intensidad de esta. ¿Qué es esta? Yo me pregunto. Una moción de lo consciente. Sí, justamente. Nota número tres aparece aquí. Esta nota dice Freud. Comparten este carácter de la indestructibilidad con todos los otros actos anímicos realmente inconscientes. Vale decir, los que pertenecen con exclusividad al sistema inconsciente. Silencio, silencio otra vez. La nota no acaba ahí, pero es que justo yo me veo muy alterado por el texto. No al momento, no al punto de tener que dejarlo y esconderme. Pero yo me pregunto qué hacer con ese sueño que les acabo de contar. Voy a continuar. Son vías facilitadas de una vez por todas que nunca quedan desiertas. Hablando de estos actos anímicos realmente inconscientes, indestructibles. A eso me refiero, indestructibles en el sentido en el que un deseo infantil puede pervivir, puede darnos vida toda la vida. Cuando digo puede darnos vida, es que vivimos por el deseo. Pero bueno, esto ya es mío. Esto es algo que les comparto. Continúo el texto. Repito, son vías facilitadas de una vez por todas que nunca quedan desiertas y que llevan a la descarga el proceso de la excitación cada vez que se reinviste. La excitación inconsciente reinviste, en otras palabras, nuestro día a día nos toca, y aquí sí nos toca, digamos, el deseo, nos activa, nos da vida. Ahora, desde nuestros primeros días hasta hoy, continúa el texto. Para servirme de un símil, solo pueden ser aniquiladas de la misma suerte que las sombras del mundo subterráneo en el texto La Odisea, que cobraban nueva vida tan pronto como bebían sangre. Aquí, por supuesto, el texto no nos dice cómo aniquilar. El texto simplemente nos dice, eso despierta. No necesita correr sangre, por supuesto. Solo necesita la vida seguir. Para nosotros, pum, adquirir la vista, en mi caso, de otro vestido amarillo, de una playera amarilla, de una falda amarilla, unos tenis amarillos. Esto lo digo por mí, por supuesto. Ustedes tendrán sus deseos. Continúa el texto. Los procesos que dependen del sistema preconsciente son destructibles en un sentido muy diferente. Sobre esta diferencia se basa la psicoterapia de las neurosis. Aquí nos remite James Stracci a la página 569. Ahorita estamos en la 546, así que no desesperen. Vamos a continuar. Estamos en la nota número 3. Dice el texto principal. Entonces, tiene que parecer como si solo el deseo consciente se hubiera realizado en el sueño. Únicamente un pequeño detalle llamativo en la configuración de este nos serviría de indicio para ponernos sobre la pista del poderoso auxiliar que viene del inconsciente. Estos deseos siempre alertas, por así decir, inmortales, de nuestro inconsciente, que recuerdan a los titanes de la saga sepultados desde los tiempos primordiales bajo las pesadas masas rocosas de que una vez les arrojaron los dioses triunfantes y que todavía ahora, de tiempo en tiempo, son sacudidas por las convulsiones de sus miembros. Estos deseos que se encuentran en estado de represión, decía, son ellos mismos de procedencia infantil, como nos los ha enseñado el estudio psicológico de las neurosis. Querría, por eso, tachar el enunciado que formule antes, en la página que nos dice Strachi 544, a saber que la procedencia del deseo onírico es indiferente y sustituirlo por este otro. Lo que sigue se destaca, el deseo que se figura en el sueño tiene que ser un deseo infantil. Ahí finaliza el texto destacado, continúa el texto principal. Por tanto, en el adulto proviene del inconsciente, en el niño, en quien la separación y la censura entre preconsciente e inconsciente todavía no existen o solo están constituyéndose poco a poco, es un deseo incumplido, no reprimido, de la vida de vigilia. Yo sé que esta intuición no puede probarse en general, pero afirmo que puede probársela muchas veces, aun donde no se lo habían, se lo habría sospechado y no puede ser refutada en general. Aquí, antes de continuar, no puede ser refutada en general. He aquí justamente una de las tantas críticas que se le ha hecho al psicoanálisis. Si no se puede refutar, entonces no es ciencia. Por eso, Freud habla en un principio de este texto, de esta lectura que he estado compartiendo el día de hoy con ustedes, de doctrina. Y es, ¿cómo decirlo? Yo, al menos yo, yo sostengo que el psicoanálisis es ciencia. Y de hecho, otro de mis libros está enfocado en ese sentido. Solo es cuestión de preguntarnos qué es ciencia, de plantearlo. Porque ciertamente... Déjenme ver, no voy a hacer una emergencia, no, no es una emergencia. Ciertamente... En la definición de las cosas están sus límites. Es algo muy obvio, es algo natural. Hablando de definición, hablando de autoridad, hablando de ejercicios de poder. Es inevitable, es inevitable, es inevitable. El poder, por supuesto, es violencia. Es inevitable. Voy a continuar. De esto, esta inevitabilidad, está al final como... Poder plantearlo... Esto de las cosas son así, por supuesto, puede molestar a muchos. Y de hecho, qué bueno que moleste a muchos. Luchen. Se los digo con esa palabra, luchen. Bueno, porque algo que también me quedó claro al momento de escribir mi libro, además de que la vida es lucha, además de que el deseo mismo es lucha, esa lucha que nosotros emprendemos en contra de la inevitabilidad, en contra de lo inevitable, es lo que nos ha llevado como civilización a donde estamos hoy. Se los pongo así. Así que, si a ustedes no les gusta que la vida sea lucha y la vida sea violencia, que la ciencia sea violencia, luchen. Y hagan una ciencia distinta. Continúo. A las mociones de deseo que restan de la vida consciente, de vigilia, les asigno, entonces, un papel secundario en la formación del sueño. No quiero concederles otro que, por ejemplo, el que respecto del contenido del sueño, cumple el material de sensaciones actuales sobrevenidas mientras se duermen. Aquí Strachin nos remite a la página 240 y 241. Permítame un segundo, a ver, ok. Es que me está buscando alguien a quien estimo mucho. Listo, ya le pedí al menos un tiempo. A ver. Entonces, el texto dice, las mociones de deseo, de vigilia, de la vida consciente, digamos, de la vida cotidiana, de la vida diaria, les damos un papel secundario en la formación del sueño. Continúa el texto. No quiero concederles otro que, por ejemplo, el que respecto del contenido del sueño, cumple el material de sensaciones actuales sobrevenidas mientras se duermen. Me atengo a la línea que me prescribe esta argumentación cuando ahora paso a considerar las otras inclinaciones psíquicas que restan de la vida diurna y que no son deseos. Antes de continuar lo que Freud dice, y no dice con este texto, con este párrafo que les acabo de decir, la vida anímica per se. Y, por supuesto, esto está por comprobarse. En afán de hacer del psicoanálisis una ciencia, la vida anímica es inconsciente. Comprobarse como, o esto está por comprobarse como, ejecutando análisis, rastreando los orígenes de las manifestaciones psíquicas conscientes. Rastreando, quiero decir, no como decía mi maestro de la universidad, Héctor Lara Tapia, un férreo opositor del psicoanálisis. Espero que esté bien, ya tiene mucho que no se dé. Mucho, 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 lo dejé de ver por allá por 2006, 2007. Este, el psicoanálisis, él decía, el circoanálisis es una psicología de ven y cuéntame tu vida. Sí y no. Sí, por cuanto la vida, ciertamente, las cosas que ocurran hoy tienen historia, tenemos historia, nosotros en relación con nosotros mismos, y en esta historia puede darse también lo nuevo. Pueden ocurrir relaciones, pueden ocurrir hechos que nos coloquen en un lugar que desconocemos, en relaciones, en, ¿cómo decirlo? En, en, circunstancias totalmente ajenas a nuestra vida. de ahí justamente la angustia, pero vamos a continuar. Lo que, lo que dice entonces, esto de que, a ver, las emociones de deseo, vida de vigilia, vida consciente, papel secundario en la formación del sueño. Lo que vivimos, lo que somos hoy, lo que deseamos hoy, no tiene una relación tan directa con lo que vivimos, como lo tiene con nuestra historia. A ver si así, a ver si así podemos aproximarnos. Y miren, mientras yo lo digo, ya lo he borrado de mi memoria. Hay algo que yo no quiero ver. Ajá, de mí. Y por supuesto que encuentro también reflejado en el texto. Esa es la dificultad de trabajar a Freud. Continúo. Puede ocurrir que logremos, cuando decidimos dormirnos, repito, puede ocurrir que logremos, cuando decidimos dormirnos, el cese provisional de las investiduras energéticas de nuestro pensamiento de vigilia. El que puede hacerlo bien es un buen durmiente. El primer Napoleón parece haber sido un modelo de este género, pero no siempre lo logramos. Y no siempre por completo. Problemas no solucionados. Preocupaciones martirizantes. Un excesivo aflujo de impresiones. Hacen que la actividad de pensamiento prosiga también mientras dormimos y mantenga procesos anímicos dentro del sistema que denominamos, entre comillas, preconsciente. Y si debemos trazar una clasificación de estas mociones de pensamiento que se continúan mientras dormimos, podemos consignar los siguientes grupos. Número uno, lo que durante el día, a causa de una coartación contingente, no se llevó hasta el final. Coartación contingente, es decir, la realidad nuevamente se nos impone. ¡Pum! Ya no podemos. Ni modo. Continuamos. Número dos, lo que por desfallecimiento de nuestra capacidad de pensar quedó sin tramitar. Lo no solucionado. Número tres, lo rechazado y sofocado durante el día. A ello se suma un poderoso grupo. Número cuatro, lo que por el trabajo de lo preconsciente fue alterado durante el día en nuestro inconsciente. Y por último, podemos agregar como otro grupo, número cinco, las impresiones del día que nos resultaron indiferentes y por eso quedaron sin tramitar. Las intensidades psíquicas que son introducidas en el estado del dormir por estos restos de la vida diurna, sobre todo por los del grupo de lo no solucionado, no han de ser tenidas a menos. Es seguro que también durante la noche estas excitaciones pugnan por expresarse y con igual seguridad podemos suponer que el estado del dormir imposibilita el avance habitual del proceso de excitación en el interior del preconsciente y su terminación por el devenir consciente. En la medida en que también durante la noche podemos hacernos conscientes de nuestra vida, nuestros procesos de pensamiento por el camino normal y en esa misma medida dejamos de estar dormidos. En esa misma medida dejamos de estar dormidos. No sé indicar la alteración que el estado del dormir provoca en el sistema preconsciente, pero es indudable que la característica psicológica del dormir ha de buscarse en lo esencial en las alteraciones de investidura de este sistema en particular, que también gobierna el acceso a la motilidad paralizada mientras se duerme. Antes de continuar, aquí hay una frase. No sé indicar la alteración que el estado del dormir provoca en el sistema preconsciente. Nota número 4. Nos dice Strachi. Esta nota se agregó en 1919. Es decir, Lo que sigue es palabra de Freud, palabra del autor. He procurado penetrar en el conocimiento de esta situación imperante en el estado del dormir y de las condiciones de la alucinación en mi ensayo, entre comillas, complemento, complemento metasicológico de la, a la doctrina de los sueños. No recuerdo si este complemento metasicológico está en el volumen 14 o está en este mismo texto, en este mismo volumen, perdón, el volumen 5. Vamos a continuar. Por oposición a esto, hablando de esta relación entre el preconsciente y el estado del dormir, no el soñar, sino el dormir como tal. Por oposición a esto, yo no sabría indicar nada en la psicología del sueño que nos obligue a suponer que el dormir altera en las condiciones del sistema inconsciente algo que no sea secundario. A la excitación nocturna en el interior del preconsciente no le queda entonces otro camino que el que toman las excitaciones de deseo que provienen del inconsciente. Tiene que buscar un refuerzo de lo inconsciente y acompañar en sus rodeos a las excitaciones inconscientes. Ahora bien, ¿cómo se sitúan los restos diurnos preconscientes respecto del sueño? Es indudable que penetran abundantemente en él, que aprovechan su contenido para abrirse paso hasta la conciencia, también durante la noche. Y aún a veces llegan a dominar el contenido del sueño y lo fuerzan a proseguir el trabajo diurno. Es también seguro que los restos diurnos pueden tener cualquier otro carácter, no solo el de deseos, pero es en extremo instructivo y decisivo para la doctrina del cumplimiento de deseo. Ver la condición a que tienen que adecuarse a fin de hallar acogida en el sueño. Tomemos uno de los ejemplos de sueño ya consignados. Aquel en que mi amigo Otto se me apareció con los signos de la enfermedad de Basendao. Perdón, lo voy a latinizar. Basedou. Basedou. Y estoy ahorita leyendo la W como U. Se escribe Basedou. Basedou y W. Este, aquí nos dice Strachi, este sueño se narró en las páginas 277 y siguientes. Durante el día me había entrado una preocupación motivada por el semblante de Otto. Y la sentí mucho, como a todo lo que ataña a su persona. Ella me persiguió, puedo suponerlo, aún dormido. Es probable que yo quisiera averiguar lo que podía aquejarle. Y a la noche ese cuidado se expresó en el sueño que comuniqué, cuyo contenido, en primer lugar, era disparatado y, en segundo lugar, no respondía a ningún cumplimiento de deseo. Pero entonces empecé a rebuscar el origen de esa expresión inadecuada de la preocupación que había sentido durante el día. Y por el análisis, hallé un nexo, pues a él lo identificaba con un varón L. Y a mí mismo, en cambio, con el profesor R. ¿Por qué debí escoger precisamente este sustituto del pensamiento onírico? Había una sola explicación. A identificarme con el profesor R debía de estar yo siempre dispuesto en el inconsciente, pues ello cumplía uno de los deseos infantiles imperecederos, el deseo de la manía de grandeza. Desagradables pensamientos en relación con mi amigo, seguramente desestimados durante el día, habían aprovechado la oportunidad para colarse en la figuración. Pero también el cuidado del día había alcanzado una suerte de expresión a través de un sustituto en el contenido del sueño. Nota número 5, veas en la página 275. Continúo. El pensamiento diurno, que en sí no era un deseo, sino al contrario, una preocupación, tuvo que procurarse por algún camino el anudamiento con un deseo infantil sofocado y ahora inconsciente, que le permitió después, aunque convenientemente modificado, entre comillas, nacer para la conciencia. Y cuanto más dominante fuera ese cuidado, tanto más sofocado podía ser el enlace que se estableciera. No hacía falta que hubiera anexo alguno entre el contenido del deseo y el de la preocupación. Y en nuestro ejemplo, no lo había tampoco. Quizá sea oportuno. Antes de continuar, nota número 6. Ya estoy familiarizado. Por eso, antes de continuar, nos dice Strachi, este párrafo y los dos siguientes se agregaron en 1919. Permítame un momento. Estamos en la página 549. Creo que estamos avanzando bastante rápido. Espero poder acabar este texto antes de que a mí me dé la una de la tarde. Si no, tendría que interrumpir ahí. Quizá sea oportuno tratar esta misma cuestión en la forma de un examen del modo en que el sueño se comporta cuando se le ofrece en los pensamientos oníricos un material que es todo lo contrario de un cumplimiento de deseo. Vale decir, cuidados fundados, consideraciones dolorosas, penosas intelecciones. Repito, penosas intelecciones, es decir, pensamientos que nos resultan dolorosos, vergonzosos, que nos causan pena, que nos causan tristes. Continúa el texto. La diversidad de los resultados posibles puede articularse del siguiente modo. Inciso A. El trabajo del sueño consigue sustituir todas las representaciones penosas por sus contrarias y sofocar los afectos displacenteros correspondientes. Esto da por resultado un sueño de satisfacción puro, un, entre comillas, cumplimiento de deseo, palpable en el que no parece preciso elucidar nada más. Inciso B. Las representaciones penosas, modificadas en mayor o menor medida, pero bien reconocibles, alcanzan el contenido manifiesto del sueño. Este es el caso que mueve a dudar de la teoría del deseo con relación al sueño y que reclama ulterior examen. Oye, correcto. Un segundo. Ya. Estos sueños de contenido penoso pueden decirse como, pueden sentirse, repito, estos sueños de contenido penoso pueden sentirse como indiferentes. Pueden traer consigo todo el afecto penoso que parece justificado por su contenido de representaciones. O aún provocar el despertar por un desarrollo de angustia. El análisis demuestra que también estos sueños de displacer son cumplimientos de deseo. Un deseo inconsciente y reprimido, cuyo cumplimiento no podía ser sentido por el yo del soñante, sino como penoso, se valió de la oportunidad que le ofrecían los restos diurnos penosos que seguían investidos. Es decir, donde había tensión. Eso que nosotros vivimos y que al fin y al cabo termina siendo reconocido durante el sueño. Les prestó su apoyo y así los hizo soñables, nos dice el texto. Pero mientras que en el caso A, el deseo inconsciente coincidía con el deseo consciente, en el caso B, se hace patente la divergencia, es decir, la separación entre lo inconsciente y lo consciente, lo reprimido y el yo. Y se realiza la situación del cuento en los tres deseos que el hada concedió a la pareja. Aquí nos remite a la página 572 James Strach y continúa el texto. La satisfacción por el cumplimiento del deseo reprimido puede resultar tan grande que equilibre los afectos penosos adheridos a los restos diurnos. Ahí nos remite a la página 468. Continúa. El sueño presenta entonces un tono afectivo indiferente, aunque por una parte es el cumplimiento de un deseo y por otra el de una aprehensión. Es decir, una preocupación. Sí, preocupación. Continúa el texto. O puede suceder que el yo durmiente participe con mayor amplitud en la formación del sueño. Reaccione con violenta indignación frente a la satisfacción procurada del deseo reprimido o aún ponga fin al sueño mediante la angustia. No es difícil entonces reconocer que los sueños de displacer y los de angustia son cumplimientos de deseo, en el sentido de nuestra teoría, con igual título que los sueños de satisfacción lisa y llana. Los sueños de displacer pueden ser también, entre comillas, sueños punitorios. Punitorio quiere decir de castigo. Aquí nos remite a las páginas 470 y siguientes. Ahorita estamos en la 550. Continúa el texto. Esto ha de concederse que, admitiéndolos, estos sueños punitorios, sueños de castigo, admitiéndolos se agrega un cierto, en cierto sentido, algo nuevo a la teoría del sueño. Lo que con ello se cumple es igualmente un deseo inconsciente, el de un castigo del soñante a causa de una moción de deseo no permitida, reprimida. En esta medida, tales sueños se adecúan al requisito que nosotros sustentamos, a saber, que la fuerza impulsora para la formación del sueño tiene que ser proporcionada por un deseo oriundo de lo inconsciente. En pero, una descomposición, entre paréntesis, análisis psicológica más fina, permite reconocer su diferencia con los otros sueños de deseo. En los casos del grupo B, el deseo inconsciente, formador del sueño, pertenecía a lo reprimido. En los sueños punitorios también se trata de un deseo inconsciente, pero no debe imputárselo a lo reprimido, sino al yo, entre comillas yo. Antes de continuar, esto ya ha sido expuesto en uno de los capítulos anteriores, no recuerdo exactamente cuál, pero Freud reconocía, ah, pues en el sueño de la inyección de Irma, no, no es cierto, no recuerdo cuál, pero en uno de estos sueños, Freud, y de hecho lo señalé, Freud reconocía en él la necesidad de ser castigado. Pero, podríamos decirlo, una cierta moción masoquista. Ahorita lo estoy introduciendo con ese nombre, con esa palabra. Pero, antes de decir Freud era un masoquista, como sí podemos señalarlo, por ejemplo, con Rousseau, que a Rousseau, el gran Rousseau, digamos, uno de los pilares ideológicos de la educación, como ustedes y yo la conocemos, a él le gustaba que le pegaran, y se excitaba sexualmente con eso. Y lo sé porque soy estudioso de Rousseau. En una de sus biografías lo dicen, no recuerdo, en una introducción, no recuerdo exactamente a qué título de Rousseau, pero sí, lo podría investigar, se los podría mostrar. Pero, así como a Rousseau le gustaba específicamente que una mujer le pegara, no hay registros de que a Freud le gustara lo mismo. Sin embargo, lo que sí podemos hacer en base justamente al psicoanálisis es identificar que toda sexualidad humana tiene tanto elementos o, digamos, porciones, tanto de sadismo como de masoquismo. Y voy a continuar con el texto hecha a este comentario. Digo, no solo, es también algo que, fascinante del psicoanálisis, no solo la, ¿cómo decirlo?, hasta cierto punto inocencia, de Freud reconocer la necesidad de ser castigado, sino su honestidad, su claridad. Y, por supuesto, todo esto en relación con esas manifestaciones que yo identifico como el Estado, manifestaciones psíquicas, manifestaciones sociales. Pero vamos a continuar. Los sueños punitorios indican, por tanto, la posibilidad de una participación todavía más extensa del yo en la formación del sueño. El mecanismo de la formación del sueño se vuelve en general más transparente si la oposición entre consciente e inconsciente es reemplazada por la oposición entre yo y reprimido, esto entre comillas. Pero esto no puede hacerse sin referencia a los procesos que ocurren en la psiconeurosis. Y por eso se lo llevó a cabo en este, no se lo llevó a cabo en este libro. Antes de continuar, esto que acabamos de leer, esto que acabo de compartir con ustedes, puede resultar confuso, puede resultar complicado, sin duda lo es. Quisiera buscar decirlo con otras palabras. Recordemos que estos párrafos fueron introducidos al texto al menos 19 años después de su primera edición. Es decir, un texto se trabaja, se trabaja, se trabaja, se trabaja, se imprime, se publica, y se sigue trabajando, y se sigue trabajando. Para este momento, 1919, Freud había planteado su segunda tópica. La primera tópica nos habla de lugares. La primera tópica apenas fue introducida en el apartado pasado, este de la regresión. La primera tópica nos habla de un inconsciente, un preconsciente y un consciente. Lugares, entre comillas, dentro del aparato psíquico, dentro de la mente propuesta por Freud. La segunda tópica nos hablaba del ello, yo y superyo. Una tópica, por decirlo así, menos interiorizada y más hacia el exterior del individuo. Ello, mi propio yo, aquello de mí que reprimo. Yo, mi yo. Y estoy siendo aquí groseramente escueto, groseramente chato en mi descripción, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Superyo, aquello que de mí busco presentar a los demás. Aquello que de mí se conformó a partir de un ideal. Por eso aquí se habla, digamos, de un sueño influido y aquí es donde quisiera ser lo más directo posible. Esto, por supuesto, será inevitable cierto atropello. Por un lado, a ver, retomo el texto. El mecanismo de la formación del sueño se vuelve en general más transparente si la oposición entre consciente e inconsciente es reemplazada por la oposición entre yo y reprimido. Pero esto no puede hacerse sin referencia a los procesos, procesos que ocurren en la psiconeurosis y por eso no se lo llevo, no se lo llevó a cabo en este título. Me limito a hacer notar que los sueños punitorios no están ligados en general a la condición de que los restos diurnos sean penosos. Más bien se engendran con la mayor facilidad bajo la premisa opuesta, a saber, cuando los restos diurnos son pensamientos de naturaleza satisfactoria, pero expresan satisfacciones no permitidas. Entonces, de estos pensamientos no llega al sueño manifiesto más que su opuesto directo, a semejanza de lo que ocurriría en los sueños del grupo A. El carácter esencial de los sueños punitorios reside, por tanto, en que en ellos el formador del sueño no es el deseo inconsciente que procede de lo reprimido, el sistema inconsciente, sino el deseo punitorio que reacciona contra aquel, wow, contra aquel deseo inconsciente. Este último pertenece al yo, aunque es también inconsciente, es decir, preconsciente. Nota agregada, nota 7, agregada en 1930. Imagínense eso, casi 30 años después de haber publicado por primera vez este texto. Se hace una primera adición en 1919 y luego otra en 1930. Este es el lugar en que habría que insertar el superyo, que fue un descubrimiento posterior del psicoanálisis. Nos dice Stracci en esta nota 7. Esto que les acabo de leer, este del descubrimiento posterior del psicoanálisis, lo dice Freud en la nota 7, en 1930. A esta nota se le agrega, de James Stracci, una clase de sueños que constituyen una excepción a la, entre comillas, teoría del deseo, los que sobrevienen en las neurosis traumáticas, es examinada por Freud en el texto, Más allá del principio del placer, en el volumen 18, y en la veintinueveava de las nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, en el volumen 22. Ahí finaliza la nota 7, pero antes de continuar, al momento, y esto es algo también importante, se me ha pedido, por ejemplo, que aborde las nuevas conferencias. Yo he querido seguir el hilo del pensamiento de Freud, ¿no? He querido seguir la evolución histórica de Sigmund Freud a partir justamente de la edición estándar, que es el texto que he estado compartiendo con ustedes. Aquí, por supuesto, hay una complicación, se los digo claramente, ¿no? Porque esta propuesta teórica que Freud hace en el apartado pasado, en la regresión, esta propuesta teórica en la cual Freud identifica preconsciente, inconsciente y consciente, lo expongo de otra manera, Freud identifica en esta propuesta teórica lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente, es una propuesta que fue revisada y revisada y revisada durante mucho tiempo. Es, sin duda, ¿cómo decirlo? Parten, ¿cómo decir? De parte de las dificultades para aproximarse a la obra de Sigmund Freud. Lo que dijo y lo que desdijo para luego reafirmar y luego negar, por ejemplo, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo? Ahorita trataba yo de acercarme a lo propuesto hasta este momento como una especie de andamiaje. Y, de hecho, fue una recomendación que se nos hizo en el texto pasado, en el apartado de la regresión. Todo lo que hemos hecho son propuestas, hasta ese momento nos decía Freud, que deben tomarse como ideas pasajeras, ciertamente. No recuerdo si fue en el texto pasado o fue en Pulsiones y Destino de Pulsión, un texto de 1914, de Freud, por supuesto. La ciencia no admite, digamos, estancamientos. Sigmund Freud planteó un inconsciente, algo que yo mismo les he dicho, es algo que tiene que comprobarse, por supuesto, durante el análisis. Es, por supuesto, en una relación no convencional en el sentido de terapia. En este mismo texto ya se ha hablado de una psicoterapia de las neurosis. Al momento, les estoy hablando, año 2021, ya no existe neurosis o no se reconocen como un padecimiento real según la disciplina médica, según las autoridades médicas. Yo estoy en desacuerdo, por supuesto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, yo me admito como un neurótico y esto lo puedo hacer y justamente yo mismo no solo me llamo psicoanalista, me denomino psicoanalista antes que psicólogo, por mi experiencia, con mis sueños, por mi experiencia, con mi propia vida amorosa, por mi experiencia, en mi relación con los demás. Yo admito en mí deseos inconscientes. Ese es el punto. Admito yo una relación conmigo mismo complicada, con los demás también complicada, ciertamente. Una relación que de yo no admitirla como complicada, de yo no reconocerme a mí mismo como fuente de esa complicación, pues estaría justamente en una desventaja, frente a mí mismo. Y esa desventaja yo la reflejaría, como la he reflejado en el pasado, en mi contacto con el mundo cotidiano. Si hay un inconsciente, si hay un superyo, son ideas, son planteamientos, eso es al final. Lo que nosotros y lo que también al psicoanálisis le ha representado, parte de sus dificultades históricas, parte de sus tropiezos, inducidos por sí mismo, por incluso la figura del doctor Sigmund Freud. Una de las dificultades que no he sino señalado en mi abordaje de la interpretación de los sueños, es que Freud era ciertamente un genio, tenía una cultura bárbara, una cultura inmensa, y ciertamente interpretar los sueños de Freud no era tarea fácil. Aproximarnos al estudio de los sueños de Freud no es fácil. Abordar, digámoslo así, la interpretación de los sueños como una lectura, sin ningún subtexto, sin ningún contexto histórico, sin ningún, sin también la propia historia personal, es algo imposible, ciertamente. Ahorita yo estoy haciendo una lectura, estoy compartiendo con ustedes el texto de Sigmund Freud, estoy compartiendo también con ustedes parte de mi propia historia, parte de mi análisis, parte de esta observación que yo pueda hacer de mí mismo. Yo podría decir también por mi propio libro que toda idea sin un exponente muere. Y eso es justamente, el psicoanálisis es una idea, una idea que nació del Dr. Freud. Una idea que le debemos al Dr. Freud, una idea que podríamos también concentrarla en lo inconsciente. Para darnos cuenta personalmente de esa idea, de lo inconsciente, habríamos que dar cuenta todos y cada uno de nosotros en cómo el deseo opera en nosotros. Y el deseo, no como esta voluntad de quiero yo un chocolate, que ya se me antojo, sino aquello vivo que nos habita, que es justamente la noción, la idea, que nos ha ido explicando el Dr. Freud a lo largo de este texto. El sueño como un cumplimiento de deseo, ahí está lo inconsciente. El deseo no como algo que nace de la situación, sino algo que tiene, digamos, raíces en nuestra propia historia. Por eso es bello, al menos para mí, el psicoanálisis. Para ustedes puede ser angustiante, puede ser terrorífico. ¿Por qué? Porque ciertamente ustedes viven su deseo conforme su propia historia. Aquí es donde yo baso, aquí es donde yo pongo los cimientos de mi propio abordaje del psicoanálisis, que yo podría denominar como una psicología de las diferencias. En contraste con una psicopatología, que ya será un texto que abordaremos después de la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana. Pero, dicho lo anterior, todo esto para, digamos, aproximarnos a esta dificultad entre ello, yo, superyo, consciente, pre-consciente, bla, bla, inconsciente. Vamos a continuar con el texto, por supuesto, cualquier duda, comentario, en la caja de comentarios, en la página principal de este canal de YouTube, podrán encontrar acceso a todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto que podemos hablar. En cualquier lugar del mundo donde ustedes estén, también hablo inglés, pero lo importante también me gustaría aprender francés, italiano, ruso, alemán. ¡Uh! Leer a Freud en alemán. ¡Wow! Ese es como mi máximo. Vamos a continuar con el texto. Quiero ilustrar con un sueño propio algo de lo presentado aquí, sobre todo la manera en que el trabajo del sueño procede con un resto diurno de expectativas penosas. Antes de continuar, aquí está la nota número ocho. Nos dice Strachi, este párrafo y los dos siguientes se agregaron como nota al pie de página en 1919 y se incorporaron al texto en 1930. Dice Freud, comienzo no nítido de su sueño. ¡Oh, mira! Digo a mi mujer, esto se destaca, ¿vale? Es decir, esto es el sueño. Digo a mi mujer que tengo una noticia para ella, algo muy particular. Ella se asusta y no quiere oír nada. Yo le aseguro que, por lo contrario, es algo que la pondrá muy contenta. Y empiezo a contar que el cuerpo de oficiales ha enviado a nuestro hijo una suma de dinero. ¿Cinco mil coronas? Algo como por reconocimiento. Puntos suspensivos. Distribución. Puntos suspensivos. En eso entro yo con ella en una pequeña habitación, como una despensa para buscar algo. De pronto veo aparecer a mi hijo. No está de uniforme, sino más bien enfundado en un estrecho traje deportivo, como una foca, con una pequeña capucha. Se trepa sobre una cesta que se encuentra de costado junto a un armario, como para poner algo en él. Yo lo llamo. No hay respuesta. Me parece que tiene vendados el rostro o la frente. Se acomoda algo en la boca. Se introduce algo. También sus cabellos tienen un destello gris. Yo pienso, ¿es posible que esté tan desmedrado? ¿Y tiene dientes postizos? Ahí finaliza el sueño. Y antes de continuar con el análisis, les recuerdo que el hijo de Sigmund Freud participó como soldado en la Primera Guerra Mundial. Esto lo sé por el estudio de la biografía de Sigmund Freud. Entonces, esto de la relación del hijo de Sigmund Freud con la milicia fue un hecho real, fue una preocupación real. Por eso habla de expectativas penosas. No sabemos ninguno de nosotros lo que es tener a un hijo en una guerra, pero eso sí lo vivió Sigmund Freud. Y bueno, no fue la última relación de Freud con la guerra. Por supuesto, fue muy afectado. Perdió a muchos amigos y familiares por la Segunda Guerra, por la incursión nazi en Viena. Se me hace un nudo en la garganta y lo tengo que decir. Freud salió de Viena con dirección a Inglaterra, dejando atrás a sus hermanas. Lo digo así, nos puede parecer grotesco, nos puede parecer muy horrible, pero así fue. No un abandono, más bien, y eso es algo propio de las guerras, literalmente, cada quien ve por sí mismo. Eso es algo que... Digo este comentario, lo voy a decir así, no sabemos lo que nos depara el futuro. Yo espero de todo corazón que a nosotros no nos toque vivir una guerra mundial, por supuesto. Ojalá, ojalá y no nos toque algo así. Pero bueno, vamos a continuar. Por eso, este es el contexto penoso. Esto es, a veces la vida puede ser pesada, ciertamente, hermosa a veces, a veces muy fría y muy cruenta. Continúa el texto. Antes que pueda llamarlo de nuevo, me despierto sin angustia, pero con palpitaciones. Por eso, imagínense eso. Su hijo en una guerra, y ustedes lo sueñan. Y aquí está otra vez Freud, humano, despertándose con palpitaciones. Pum, 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 Continúa el texto. Mi reloj de noche marca las dos y media. Tampoco en este caso puedo comunicar un análisis completo. Claro. Me limito a destacar algunos de los puntos más decisivos. La ocasión del sueño la proporcionaron expectativas penosas del día. Otra vez, había transcurrido más de una semana sin que tuviéramos noticias del que combatía en el frente, su hijo. Fácil es de advertir que en el contenido del sueño se expresa la convicción de que él está herido o ha caído en combate. Al comienzo del sueño se observa el enérgico esfuerzo para sustituir los pensamientos penosos por su contrario. Tengo para comunicar algo en extremo grato. Algo sobre un envío de dinero. Reconocimiento, distribución. La suma de dinero proviene de un suceso alentador de mi práctica médica y por tanto a toda costa quiere desviar del tema. Pero este esfuerzo fracasa. La madre sospecha algo terrible y no quiere oír nada. Además, las vestiduras son demasiado delgadas. Puntos suspensivos. Donde quiera se trasluce la alusión a lo que debe ser sofocado. Si nuestro hijo ha caído, sus camaradas nos devolverán sus pertenencias. Lo que él deja. Tendré que distribuirlo entre los hermanos y otros. Reconocimientos se otorgan a menudo al oficial después de su, entre comillas, muerte heroica. Antes de continuar aprovechando la tecnología. Permítanme un segundo. Esto es algo que pensaba hacer. Realmente no sé por qué no lo hice antes, pero... Aquí está. Me hago un lado. Es la familia de Sigmund Freud en 1898. Freud, Marta, la hermana de Marta, los hijos de Sigmund Freud y Marta Bernays. ¿Por qué les muestro esto? La vida. Por eso también el psicoanálisis ha sido para mi vida. Más allá de un empeño, digámoslo, de estabilidad, más allá de un empeño de salud mental, más allá de un empeño, digamos, de... tranquilidad. Acabamos nosotros, esta generación, de vivir un evento terrible a nivel mundial, a escala mundial, una pandemia. Necesitamos seguir trabajando en nosotros mismos y no en un sentido de acallar nuestras diferencias. Necesitamos trabajar en base a esas diferencias, con base a esas diferencias. Necesitamos un sistema más humano. Por eso yo, mi trabajo, digámoslo así, mi apropiación, mis líneas de investigación al respecto del psicoanálisis tienen que ver mucho con lo social. Todo. Porque no sabemos qué es lo que nos depara el futuro. Literalmente no lo sabemos. aquí Freud nos está hablando de... de que uno de estos chiquillos fue a la guerra. Y cada día, cada día Freud y su mujer podían recibir la noticia de que uno de sus hijos murió en el frente de guerra. continúa el texto. El sueño pasa entonces a dar expresión directa a lo que primero quiso desmentir. Aunque la tendencia al cumplimiento de deseos se hace notable aún a través de las desfiguraciones. El cambio de lugar en este sueño ha de entenderse sin duda como, entre comillas, simbolismo del umbral. Se cierran comillas. en el sentido de Silverer, 1912. Todavía no vislumbramos lo que presta al sueño la fuerza impulsora requerida para ello. Ahora bien, el hijo no aparece como alguien que, entre comillas, cae, sino como alguien que, entre comillas, trepa. Es decir, que asciende. Es que ha sido un osado montañista. No está de uniforme, sino en traje deportivo. Vale decir, el accidente ahora temido es reemplazado por uno anterior que sufrió haciendo deportes cuando se cayó en una pista de esquí y se quebró la cadera. ¡Oh! ¡Qué dolor! Pero, la manera en que está vestido, tal que parece una foca, recuerda enseguida a alguien más joven, a nuestro travieso nietecito. Los cabellos grises remiten al padre de este, nuestro yerno, duramente castigado por la guerra. ¿Qué significa esto? Pero basta. La localización en una despensa, el armario del que se quiere sacar algo o poner algo en el sueño. Son alusiones inequívocas a un accidente que yo mismo me provoqué cuando tenía más de dos años y todavía no había cumplido los tres. Nota número nueve nos remite a la página 43 y 44 del tomo 4. Continúa el texto. En la despensa me trepé a un taburete a fin de sacar algo bueno que estaba sobre un armario o sobre una mesa. El taburete se volteó y su borde me golpeó tras la mandíbula inferior. habría podido romperme todos los dientes. Una admonición se insinúa en esto, entre comillas, de está bien empleado, se cierran comillas, como una moción hostil al gallardo guerrero. Es decir, te está bien empleado, te lo tienes bien merecido. Una moción hostil al gallardo guerrero. Una identificación aquí, esto no está en el texto, lo comento yo, entre Freud y su hijo. Freud, un atrevido que al fin y al cabo se cae y aquí está otra vez la moción de castigo de Freud para Freud y el pensamiento que tenía reprimido, sofocado hacia su hijo. Su hijo alpinista, su hijo guerrero, su hijo soldado, te lo tienes bien merecido, papá. Esto lo estoy poniendo yo con mis palabras, ¿vale? La profundización del análisis me permite hallar la moción escondida que pudo satisfacerse con el temido accidente de mi hijo. Es la envidia a la juventud que los mayores creen haber extirpado de raíz y es innegable que precisamente la fuerza de la moción penosa en caso de que ese accidente realmente ocurriera hace salir a la luz como sucedante ese cumplimiento de deseo reprimido. Nota número 10. Nos dice Strachi, el posible sentido telepático de este sueño es tratado brevemente en el texto Sueño y Telepatía, volumen 18. Y antes de continuar, porque ciertamente esta nota de Strachi me causa un poco de molestia, chocolate. Ya estamos prontos a acabar. Estamos ahorita en la página 552. Permítanme. No, vamos como a la mitad y tengo unos minutos. Tal vez puedo extenderme un poco más. Oh, chocolate. Rico chocolate y necesario también. No saben cómo el chocolate me cae en estos momentos. Es literalmente como si pusiera yo miel en mi garganta. Que de hecho tengo miel, pero está congelada. Un pequeño descanso. Tuvimos aquí en mi casa una pequeña invasión de hormigas. Entonces tuve por fuerza que congelar la miel que tenía. Ay, bendito Dios. Riquísimo chocolate. Segundos. Breves segundos. Wow. Se vino a posar un cuervo no en mi ventana en la repisa, no sé, en el borde de mi pared, pero fue impresionante ver cómo extendía sus alas al estar llegando acá. Odín nos viene a visitar. Continúa el texto. Un segundo, un segundo. Wow. si se les antojó un chocolate, por favor, procúrenselo. Yo estoy comiendo estos sin azúcar, turín, turín cero, chocolate amargo. Pero, para estos, para estos casos es riquísimo y necesario. no es un comercial, por supuesto, simplemente es mi experiencia. Continúa el texto. Ahora, puedo definir con exactitud la significación que tiene el deseo inconsciente respecto del sueño. Concedo que existe toda una clase de sueños cuya se destaca incitación proviene de manera predominante y a esta exclusiva de los restos de la vida diurna y opino que aún mi deseo de llegar a ser por fin se destaca profesor extraordinarios habría podido dejarme dormir en paz aquella noche si el cuidado por la salud de mi amigo no se hubiera conservado activo desde el día. Nota número 11 nos remite a las páginas 279 del volumen 4. Continúa el texto. Pero ese cuidado no habría producido ningún sueño se destaca la fuerza impulsora continúa que le hacía falta a este sueño tenía que ser aportada por un deseo incumbía a la preocupación el procurarse tal deseo como fuerza impulsora para decirlo con un símil es muy posible que un pensamiento onírico desempeñe para el sueño el papel del empresario se destaca se destaca empresario pero el empresario que como suele decirse tiene la idea y el empuje para ponerla en práctica nada puede hacer sin capital necesita de un se destaca capitalista que le costee el gasto es decir que le pague lo que tiene que gastar y ese capitalista que aporta el gasto psíquico para el sueño es en todos los casos y inevitablemente cualquiera que sea el pensamiento diurno se destaca un deseo que procede del inconsciente nota número 12 nos dice Strachi este último párrafo es citado textualmente por Freud al final de su análisis del primer sueño de Dora en el volumen 7 página 76 el cual según comenta ratifica por completo lo expresado aquí continúa el texto esa era la nota 12 ok continúa otras veces el capitalismo mismo es el empresario para el sueño este caso es incluso el más usual perdón al momento de estar leyendo esto me vino a la mente me vino a la memoria algo que tengo que hacer pero hay tiempo hay tiempo todavía nos falta para llegar a junio pero ya no puedo no voy a darle más tiempo a aquella actividad aquel pendiente dice el texto la actividad diurna a ver retomamos otras veces el capitalismo el capitalista mismo es el empresario para el sueño este es el caso incluso el más usual para el sueño este caso es incluso el más usual que el capitalismo el capitalista mismo sea el empresario la actividad diurna ha incitado un deseo inconsciente que crea entonces al sueño y los procesos oníricos presentan analogías también con respecto a todas las otras posibilidades de la relación económica que aquí usamos como ejemplo el empresario mismo puede aportar una cuota pequeña de capital varios empresarios pueden acudir al mismo capitalista varios capitalistas pueden reunir en conjunto lo que el empresario necesita así existen sueños sostenidos por más de un deseo onírico y todas las otras variaciones semejantes que se disiernen con facilidad y ya no tienen ningún interés para nosotros hablando de los soñantes lo que ha quedado incompleto en esta elucidación del deseo onírico solo después podrá completarse él y se destaca ternium comparationis o dice el traductor tercer elemento tertium comparationis tercer elemento de comparación de los similes que hemos usado la cantidad puesta libremente a disposición en el volumen adecuado admite todavía una aplicación más fina para ilustrar la estructura del sueño antes de continuar salte la nota número 13 para darles el texto íntegro vale ahí la nota 13 está asociada a la palabra la cantidad y nos dice Strachi en la nota 13 la cantidad de capital en el caso de la analogía y de energía energía psíquica en el caso del sueño antes de continuar con el texto ya se está hablando aquí de algo que será introducido después yo lo identifico claramente en 1914 el carácter tópico económico y dinámico tópico por lugares vale estamos hablando de en teoría un inconsciente preconsciente y consciente económico digamos el gasto de energía el afluente de aquí nos dice energía psíquica después sería nombrada como libido pero bien también podríamos llamarla como atención bueno la atención como una de las manifestaciones vale la libido podría decirse en términos generales como la energía psíquica pero esto ya es de una conceptualización del psicoanálisis vamos a continuar en la mayoría de los sueños puede reconocerse un centro provisto de una particular intensidad sensible como se consignó como se consignó en las páginas 311 333 y siguientes este es por lo general la figuración directa del cumplimiento de deseo pues si enderezamos los desplazamientos producidos por el trabajo del sueño hallamos que la intensidad psíquica de los elementos incluidos en los pensamientos oníricos fue sustituida por la intensidad sensorial de los elementos del contenido del sueño los elementos que están en las cercanías del cumplimiento de deseo a menudo nada tienen que ver con el sentido de este sino que resultan ser retoños de pensamientos penosos contraídos al deseo pero por su nexo con el elemento central establecido hartas veces de manera artificiosa recibieron una intensidad tan grande que se volvieron capaces de figuración aquí este texto resulta un poquito difícil no tan difícil si hemos seguido toda la exposición pasada hablando de toda la interpretación de los sueños recordemos figuración se refiere a la manifestación de uno de estos elementos en el sueño si tienen duda al respecto de esta de esta palabra figuración les recomiendo esta el miramiento por figurabilidad fue un capítulo que nos costó al menos a mí bastante trabajo de retomar por esta manipulación esta forma en la cual Freud usa la palabra figuración y sus derivados ¿vale? continúa el texto así la fuerza figurante ahí hay un ejemplo repito así la fuerza figurante del cumplimiento de deseo se difunde por una cierta esfera de nexos dentro de la cual todos los elementos aún los en sí faltos de medios son elevados a la figuración en sueños con varios deseos pulsionantes es fácil deslindar entre sí las esferas de los diversos cumplimientos de deseo y a menudo aún las lagunas del sueño pueden comprenderse como zonas de frontera esto de zonas de frontera también se ha abordado aquí viene la nota número 14 nos dice Strachi en entre comillas un sueño como pieza probatoria este es un texto de Freud un sueño como pieza probatoria se hallará un resumen particularmente claro sobre el papel desempeñado por los entre comillas restos diurnos se cierran comillas en la construcción del sueño regresamos al texto principal si bien mediante las observaciones precedentes hemos restringido la importancia de los restos diurnos que los restos diurnos tienen para el sueño vale la pena prestarles todavía otro poco de atención es que no obstante tienen que ser un ingrediente necesario de la formación del sueño de otro modo no se explicaría que la experiencia pueda depararnos la sorpresa de que en el contenido de todo sueño se identifique un anudamiento con una impresión diurna reciente y a menudo del tipo más indiferente ahora bien aún no pudimos discernir aquello que hace necesario este agregado a la mezcla constitutiva del sueño aquí nos remite a las páginas 196 y 197 continuamos lo lograremos si reteniendo el papel del deseo inconsciente acudimos a la psicología de la neurosis en busca de esclarecimiento ah mira esto aquí antes de continuar es algo que se nos había mencionado antes antes no en esta página 196 y 197 sino en este texto que hemos estado estudiando hoy esta nos enseña la psicología de las neurosis nos enseña que la representación inconsciente como tal es del todo incapaz de ingresar en el preconsciente y que solo puede exteriorizar ahí un efecto si entra en conexión con una representación inofensiva que ya pertenezca al preconsciente transfiriéndole su intensidad y dejándose encubrir por ella este es el hecho de la se destaca transferencia no es transferencia es transferencia que nos explica tantos sucesos llamativos en la vida anímica de los neuróticos aquí viene la nota 15 en sus escritos posteriores nos dice James Strachy Freud utilizó regularmente esta misma palabra transferencia del alemán ubertragung ubertragung para describir un proceso psicológico distinto aunque conexo es decir aunque con una relación descubierto por él en el transcurso de los tratamientos psicoanalíticos el proceso de entre comillas transferir debe ser una traducción o así lo están traduciendo podemos decirlo también transferir aquí está el texto transferir sin n n perdón transferir a un objeto contemporáneo sentimientos que el individuo aplicó originariamente y sigue aplicando en forma inconsciente a un objeto infantil por ejemplo veas el texto fragmento de análisis de un caso de histeria volumen 7 y el texto puntualizaciones sobre el amor de transferencia dice transferencia no transferencia en el volumen 12 continúa Strachi en esta nota la palabra aparece también en este otro sentido en la presente obra por ejemplo en la página 199 y 214 y ya había sido usada por Freud en el texto estudio sobre la histeria volumen 2 finaliza la nota 15 regresamos al texto permítame un segundo aquí está estamos hablando entonces del tratamiento de neuróticos y la transferencia podemos decir transferencia la la transferencia puede dejar intacta estar esa representación oriunda del preconsciente la cual alcanza así una intensidad inmerecidamente grande o imponerle una modificación por obra del contenido de la representación que se le transfiere perdónese mi inclinación por los símiles tomados de la vida cotidiana pero estoy tentado a decir que para la representación reprimida la situación se parece a aquella en que se encuentra nuestra patria los odontólogos norteamericanos se encuentra a ver repito estoy tentado a decir que para la representación reprimida la situación se parece a aquella en que se encuentran en nuestra patria los odontólogos norteamericanos, quienes no pueden ejercer su profesión si no se valen como subterfugio, como, ¿cómo decir subterfugio? Trampa. Y como cobertura frente a la ley de un, no, de un doctor en medicina promovido en debida forma. A ver, en otras palabras, los odontólogos, los dentistas norteamericanos en Viena tenían que ejercer como médicos. Aquí dice el texto, de un doctor en medicina promovido de debida forma. Es decir, si tú como dentista que quieres ejercer en Viena, año de 1900, 1930, aproximadamente, antes de la Segunda Guerra Mundial, tenías que tener, o ya sea, no lo entiendo bien, ahorita yo creo que nos lo va a decir, a un médico que te canalizara a ti como, digámoslo así, como un técnico en medicina dental, o bien un grado académico de doctor. Voy a continuar el texto. Y así como son, y así, y así como no son precisamente los médicos de mayor clientela los que pactan esas alianzas con los dentistas, ok, ya vimos, tampoco en los psíquicos escogen para encubrir una representación reprimida aquellas representaciones conscientes o pre-conscientes que han atraído sobre sí, en medida considerable, la atención que actúa dentro del pre-consciente. Lo inconsciente hurde sus conexiones de preferencia en torno de aquellas impresiones y representaciones de lo pre-consciente a las que se descuidó por indiferentes o que, desestimadas, se sustrajeron enseguida de la consideración. Una conocida tesis de la doctrina de las asociaciones, corroborada por toda la experiencia, dice que representaciones que han anudado una conexión muy íntima y en cierta dirección se comportan como refractarias frente a grupos enteros de nuevas conexiones. Una vez, hice el intento de fundar sobre esta tesis una teoría de las parálisis histéricas. Nota número 16. James Strachey nos remite al texto, algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, volumen 1. Este texto ya lo encontrarán en este espacio, en este canal de YouTube. Continuamos. Si suponemos que también en el sueño tiene valimiento esa misma necesidad de transferencia por parte de las representaciones reprimidas que nos ha enseñado el análisis de las neurosis, se explican también de un golpe dos de los enigmas del sueño. A saber, que todo análisis de sueños pone de manifiesto algún entrelazamiento de una impresión reciente y que este elemento reciente es a menudo del tipo más indiferente. Nota número 17. Nos remite a las páginas 195 y 196 del cuarto volumen. Continúo. Y si agregamos lo que ya tenemos aprendido en otro lugar. Nota 18. Nos remite a la página 193. Continúa. Que si estos elementos recientes e indiferentes pueden llegar con tanta frecuencia al contenido del sueño, en calidad de sustitutos de los más antiguos entre los pensamientos soníricos, ellos se debe a que son, al mismo tiempo, los que menos tienen que temer de la censura de la resistencia. Ahora bien, mientras que su carácter de exentos de censura nos esclarece sólo la preferencia por los elementos triviales. Permítame un segundo. Déjenme ver todo. Continúa bien. Sí. Repito. Ahora bien, mientras que su carácter de exentos de censura nos esclarece sólo la preferencia por los elementos triviales, la constancia de los elementos recientes nos deja entrever el constreñimiento a la transferencia. Lo reprimido exige un material todavía libre de asociaciones y ambos grupos de impresiones satisfacen ese reclamo. Las indiferentes, porque no han ofrecido ocasión alguna a extensas conexiones y las recientes, porque les faltó tiempo para ello. Vemos así que los restos diurnos a los cuales tenemos el derecho de asimilar ahora las impresiones indiferentes, no sólo toman algo prestado del inconsciente cuando logran participar en la formación del sueño, vale decir, la fuerza pulsionante de que dispone el deseo reprimido, sino que también ofrecen a lo inconsciente algo indispensable, el apoyo necesario para adherir la transferencia. Si quisiésemos penetrar aquí con mayor profundidad en los procesos anímicos, tendríamos que dilucidar mejor el juego de las excitaciones entre preconsciente e inconsciente. El estudio de la psiconeurosis nos impulsa a hacerlo, pero precisamente el sueño no ofrece asidero alguno para ello. Todavía una observación sobre los restos diurnos. No hay duda de que los verdaderos perturbadores del dormir son ellos y no el sueño, que más bien se esfuerza por protegerlo. Sobre esto volveremos luego. Aquí nos remite Strachi, no en una nota, simplemente nos dice entre paréntesis, páginas 568 y siguientes. Permítame un segundo. Ok. Hasta ahora hemos estudiado el deseo onírico. Lo derivamos del ámbito del inconsciente y descompusimos su vínculo con los restos diurnos, que a su vez pueden ser deseos o emociones psíquicas de cualquier otra índole o simplemente impresiones recientes. Así hemos hecho lugar a los eventuales reclamos en favor de la importancia que tiene para la formación del sueño el trabajo del pensamiento de vigilia en toda su diversidad. Tampoco sería imposible que sobre la base de nuestra argumentación lográsemos explicar aún aquellos casos extremos en que el sueño como continuador del trabajo diurno lleva a feliz término una tarea irresuelta en la de la vigilia. Nota número 19. James Strachi nos dice véase página 88. Un ejemplo de esto se menciona en una nota al pie en el texto el yo y el ello. Ay, en serio. Volumen 19. Continuamos. No nos hace falta sino un ejemplo de esa clase para descubrir mediante su análisis la fuente de deseo infantil o reprimida cuya convocación vino a reforzar tan exitosamente el empeño de la actividad preconsciente. Pero no hemos dado un solo paso hacia la solución de este enigma. ¿Por qué durante el sueño lo inconsciente no puede ofrecer más que la fuerza pulsionante para un cumplimiento de deseo? La respuesta a esta pregunta está destinada a arrojar luz sobre la naturaleza psíquica del desear. Debe procurársela con el auxilio del esquema del aparato psíquico. No tenemos dudas de que este aparato ha alcanzado su perfección actual solo por el camino de un largo desarrollo. Y aquí antes de continuar, perfección actual no se está refiriendo a la elaboración teórica de Freud. Se está refiriendo a la naturaleza misma del aparato. Digo, ¿cómo decirlo? Freud no está presumiendo de su elaboración teórica, sino más bien Freud está asombrado literalmente por lo que él encontró. Continuamos. Intentemos trasladarnos retrospectivamente a una etapa más temprana de su capacidad de operación. Supuestos que han de fundamentarse de alguna otra manera nos dicen que el aparato obedeció primero al afán de mantenerse en lo posible exento de estímulos. Nota 20, pero voy a continuar. Y por eso en su primera construcción adoptó el esquema del aparato reflejo que le permitía descargar enseguida por vías motrices una excitación sensible que le llegaba desde afuera. Antes de continuar, la nota 20 nos dice, en el llamado principio de constancia, entre comillas, que se examina en las páginas iniciales del texto más allá del principio del placer, 1920. Ya llegaremos a él. Continúa la nota 20. Pero ya constituía una hipótesis fundamental en algunos de los primeros escritos psicológicos de Freud. Por ejemplo, en su carta a Brewer del 29 de junio de 1892, publicada póstumamente. Lo sustancial de este párrafo se enuncia ya en el proyecto de psicología de 1895. Volumen 1. Ah, bueno, aquí vienen muchas notas. Yo les recomendaría dedicar un estudio, un tiempo de estudio al texto del proyecto de psicología. Pero vamos a continuar. Entonces, todo esto, digamos, con un afán de recordar, porque el aparato psíquico propuesto por Freud y, podríamos decir, retomado por los cognitivos conductuales, la psicología cognitivo-conductual simplemente es estímulo-respuesta, ¿no? Podríamos decirlo así groseramente, cometiendo un atropello, por supuesto, en esta descripción. Pero lo que destaca el psicoanálisis es el afán. Es, digamos, que esto de estímulo-respuesta contiene también justamente una tendencia, una naturaleza, la de mantenerse en lo posible, exento de estímulos. Y esto también lo abordó en mi libro. Vamos a continuar. Pero el apremio de la vida perturba esta simple función. A él debe el aparato también el envión para su constitución anterior. Es decir, no somos estímulo-respuesta. Pero, no, así díganlo, por favor, compártanlo. Somos más que animales. No nos constituimos como animales. La experimentación, que continúa todavía, al menos desde mi conocimiento, la experimentación sobre animales por la psicología cognitivo-conductual no está justificada. Pero vamos a continuar. El apremio de la vida lo asedia primero en la forma de grandes necesidades corporales. La excitación impuesta del alemán Setzen, impuesta por la necesidad interior, buscará un drenaje en la motilidad que puede designarse, entre comillas, alteración interna o, entre comillas, expresión emocional. El niño hambriento llorará y opataleará inerme. Pero la situación se mantendrá inmutable, pues la excitación que parte de la necesidad interna no corresponde a una fuerza que golpea de manera momentánea, sino a una que actúa continuadamente. Esto está importante, permítame. Estamos ahorita en la página 557. Lo voy a retomar. Esto ya lo expuse en mi libro. Diablos, no tengo pluma. Esto ya lo expuse. Pero lo voy a retomar. Estoy preparando talleres. No, ¿dónde hay pluma o algo para escribir? Diablos. Bueno, recuérdenme, página 557. A ver. Entonces, el hambre no nos golpea, pum, y nada más. El hambre es continua. Y por supuesto, los niños recién nacidos no pueden hacer nada en contra de eso. Solo puede sobrevivir un... Solo puede sobrevenir un cambio, dice el texto, cuando por algún camino, en el caso del niño, por el cuidado ajeno, se hace la experiencia de la... Se destaca, se destaca, vivencia de satisfacción. Continúa el texto, que cancela el estímulo interno. Voy a leerlo otra vez. Solo puede sobrevenir un cambio cuando, por algún camino, que en el caso del niño, por el cuidado ajeno, se hace la experiencia de la vivencia de satisfacción, que cancela el estímulo interno. Un componente esencial de esta vivencia es la aparición de una cierta percepción, o la nutrición en nuestro ejemplo, cuya imagen némica queda, de ahí en adelante, asociada a la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad. La próxima vez que esta última sobrevenga, merced al enlace así establecido, se suscitará una moción psíquica que querrá investir de nuevo la imagen némica de aquella percepción y producir otra vez la percepción misma. Vale decir, en verdad, reestablecer la situación de la satisfacción primera. Una moción de esa índole es lo que llamamos deseo. La reaparición de la percepción es el cumplimiento de deseo, y el camino más corto para este es el que lleva desde la excitación producida por la necesidad hasta la investidura plena de la percepción. Nada nos impide suponer un estado primitivo del aparato psíquico en que ese camino se transitaba realmente de esa manera, y por tanto, el desear terminaba en un alucinar. Esta primera actividad psíquica apuntaba entonces a una identidad perceptiva, eso se destaca, ¿vale? Continúa, o sea, a repetir aquella percepción que está enlazada con la satisfacción de la necesidad. Antes de continuar, al respecto de las palabras identidad perceptiva, la nota 21 nos dice, Strachi, es decir, algo perceptivamente idéntico a la, entre comillas, vivencia de satisfacción. Regresamos al texto. Una amarga experiencia vital tiene que haber modificado esta primitiva actividad de pensamiento en otra secundaria. No estoy seguro de haber leído la palabra modificado o mortificado. Voy a repetir. Una amarga experiencia vital tiene que haber modificado esta primitiva actividad de pensamiento en otra secundaria, más acorde al fin o más adecuada. Es que el establecimiento de la identidad perceptiva por la corta vía regrediente, es decir, que regresa en el interior del aparato, no tiene en otro lugar la misma consecuencia que se asocia con la investidura de esa percepción desde afuera. La satisfacción no sobreviene. La necesidad perdura. Dicho en otras palabras, y esto también lo expongo en mi libro. Si dejamos nosotros de desear, si, como dice el mismo texto en el principio, si nos hemos apartado de la naturaleza del deseo infantil poco a poco, si vamos nosotros, digámoslo así, dominando, que esto es risible ciertamente. Si dominamos poco a poco el deseo, esas manifestaciones infantiles, es porque el deseo en un momento dado no nos aportó nada. Y por eso también, y esto también tiene mucho que ver con la formación del Estado, por eso, psicoanálisis del Estado, por cuanto nos movemos y por cuanto somos capaces de adquirir cosas, chocolate, es que dejamos de desear salud. Y este dejamos de desear es algo, por supuesto, es una frase que estoy hablando, es un decir, nunca dejamos de desear. Por esto, los cognitivo-conductuales, y por esto también, mucha gente odia el psicoanálisis. Porque ciertamente nos sostenemos en decires, nos sostenemos en frases. Pero esas frases son olvidables, ciertamente. Como si la misma psicología cognitivo-conductual no fuera una frase. Como si la autoridad tampoco fuera una frase. Como si los niños no se burlaran de sus padres cuando ellos no están. En fin. Rico, chocolate y necesario. Rico, chocolate y necesario. A ver. Es que, continúa el texto. El establecimiento de la identidad perceptiva. Repito, no, es cierto. Por la corta vía regrediente en el interior del aparato no tiene, en otro lugar, la misma consecuencia que se asocia con la investidura de esa percepción desde afuera. La satisfacción no sobreviene. La necesidad perdura. Para que la investidura interior tuviera el mismo valor que el exterior, debería ser mantenida permanentemente. Como en la realidad sucede en las psicosis alucinatorias y en las fantasías de hambre, cuya operación psíquica se agota en la, se destaca, retención del objeto deseado. Para conseguir un empleo de la fuerza psíquica más acorde a fines, se hace necesario detener la regresión completa, de suerte que no vaya más allá de la imagen némica. Y desde ésta pueda buscar otro camino que lleve, en definitiva, a establecer desde el mundo exterior la identidad perceptiva deseada. Nota número 22. Nos dice Strachi, esta nota se agregó en 1919, dice Freud, entonces en esta nota 22. En otras palabras, se reconoce la necesidad de introducir un, entre comillas, examen de realidad. Continúa el texto. Es que aquí está todo, esto es el proyecto de psicología, resumido en pocas palabras. El detalle del proyecto de psicología, chéquenlo, es bello. Por supuesto, fue un texto que Freud no quería que se publicara, pero es un texto bonito. Es un bonito planteamiento el del proyecto de psicología. Continúo con el texto, ¿vale? Esta inhibición de la regresión, nos dice Strachi. Es decir, para tener un contacto con la realidad. Esa frase es mía, yo la estoy introduciendo aquí. Esta inhibición, así como el desvío de la excitación que es su consecuencia, pasan a ser el cometido de un segundo sistema que gobierna la motilidad voluntaria. Vale decir, que tiene a su exclusivo cargo el empleo de la motilidad para fines recordados de antemano. Por eso les digo, no dejamos de desear. Continúo. Ahora bien, toda la compleja actividad de pensamiento que se hurde desde la imagen enémica hasta el establecimiento de la identidad perceptiva por obra del mundo exterior, no es otra cosa que un, se destaca, un rodeo para el cumplimiento de deseo. Ah, rodeo que la experiencia ha hecho necesario. Perdón, ahí hubo asombro de parte mía, y esto se los he venido comentando desde el principio, porque no dejamos de desear, y en el deseo está la vida humana. En el deseo está la vida humana. Entonces, el psicoanálisis lleva más allá del psicoanálisis. Aquí no hay, ¿cómo decirlo? Salud mental, por decirlo de una manera. Aquí no hay moral. Aquí está un vacío en el cual, no, Freud no nos está preguntando, esto es un cuestionamiento que el texto a mí me lleva, ¿en dónde está mi deseo? ¿En dónde están ustedes? ¿Ayudar a la gente? ¿Será su deseo? ¿Por medio de la psicología? ¿Por medio del psicoanálisis? ¿Por qué no por medio de la medicina? ¿Por medio de la arquitectura? No. Esto de, ¿en dónde está su deseo? Es en realidad una pregunta que lleva a un vacío. ¡Ay, nanita! En realidad, nuestra vida emocional se conforma alrededor de un vacío donde no hay salud mental. Pero, vamos a continuar. No sé cuánto me falta, pero es rico esto. Por tanto, el pensar no es sino el sustituto del deseo alucinatorio en el acto y en el acto se vuelve evidente que el sueño es un cumplimiento de deseo, puesto que solamente un deseo puede impulsar a trabajar a nuestro aparato anímico. el sueño que cumple sus deseos por el corto camino regrediente, es decir, de impresiones nos hacemos nosotros como películas que nos proyectamos a nosotros mismos. no actuamos, es decir, el aparato anímico en sentido de adelante para atrás, no ha hecho sino conservarnos un testimonio del modo de trabajo, se destaca, primario de nuestro aparato psíquico que se abandonó por inadecuado. parece confinado a la vida nocturna lo que una vez cuando la vida psíquica era todavía joven y defectuosa dominó en la vigilia. De igual modo reencontramos en el cuarto de los niños el arco y las flechas, esas armas de la humanidad incipiente ahora desechadas. Se destaca lo que sigue, el soñar es un rebrote de la vida infantil del alma ya superada. Continúa el texto, en la psicosis vuelven a imponerse estos modos de trabajo del aparato psíquico que en la vigilia están sofocados en cualquier otro caso y entonces muestran a la luz del día su incapacidad para satisfacer nuestras necesidades frente al mundo exterior. Nota número 24, nos dice Strachis y se agregó en 1914, dice Freud en la nota 24. En mis, en mi texto, formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico de 1911, trabajo referido al principio del placer y al principio de realidad, he desarrollado con detalle esta hilación de pensamiento, nos dice Strachis dentro de esta nota, de hecho, esta idea se sigue desarrollando en las páginas 587 y siguientes, continúa el texto. Es evidente que las mociones de deseo inconscientes aspiran a regir también durante el día y tanto el hecho de la transferencia como la psicosis nos enseñan que querrían irrumpir por el camino que a través del sistema del preconsciente lleva hasta la conciencia y hasta el gobierno de la motilidad, es decir, hasta el acto. En la censura entre inconsciente y preconsciente que precisamente el sueño nos obligó a suponer, hemos reconocido y honrado entonces al guardián de nuestra salud mental. Ouch. Pero, no es un descuido del guardián el que reduzca su actividad durante la noche, dejando así que lleguen a expresarse las mociones sofocadas del inconsciente y haciendo de nuestro posible y así, a ver, repito, pero no es un descuido del guardián el que reduzca su actividad durante la noche, dejando así que lleguen a expresarse las mociones sofocadas del inconsciente y haciendo de nuevo posible la regresión alucinatoria? Creo que no. En efecto, cuando el guardián crítico se entrega al reposo y tenemos pruebas de que no se adormece muy profundamente, cierra también la puerta a la motilidad, pueden ser permitidas cuantas mociones de lo inconsciente inhibido en todo otro caso quieran pulular en el escenario. Ellas resultan inofensivas porque no son capaces de poner el movimiento al aparato motor, el único que puede actuar sobre el mundo exterior transformándolo. El estado del dormir garantiza la seguridad de la fortaleza en custodia. Menos inofensiva es la situación cuando el desplazamiento de fuerzas no es producido por la relajación nocturna del gasto de fuerzas de la censura crítica, sino por un debilitamiento patológico de esta o por un refuerzo patológico de las excitaciones inconscientes, mientras el preconsciente está investido y las puertas a la motilidad están abiertas. En tales casos, el guardián es yugulado, es decir, ahorcado. Las excitaciones inconscientes someten al preconsciente y desde ahí gobiernan nuestra habla y nuestra acción o fuerzan a la regresión alucinatoria y guían el aparato que no les está destinado en virtud de la atracción que las percepciones ejercen sobre la distribución de nuestra energía psíquica. A este estado lo llamamos psicosis. Ahora nos encontramos en el mejor camino para seguir construyendo los andamios psicológicos que habíamos abandonado con la inclusión de los dos sistemas inconsciente y preconsciente. Pero aún tenemos bastantes motivos para detenernos en la apreciación del deseo como la única fuerza psíquica pulsionante del sueño. Aceptamos el esclarecimiento de que el sueño es en todos los casos un cumplimiento de deseo porque es una operación del sistema inconsciente que no reconoce en su trabajo ninguna otra meta que el cumplimiento de deseo ni dispone de otras fuerzas que no sean las mociones de deseo. Y si ahora queremos arrojarnos todavía por un momento el derecho a desarrollar partiendo de la interpretación del sueño especulaciones de tan vasto alcance estamos obligados a mostrar que con ellas insertamos al sueño dentro de una concatenación que puede abarcar también otras formaciones psíquicas. tengo que decirlo esto es mío esto no es de Strach y no es de Freud entre ellas el estado pero continuamos si existe un sistema del inconsciente o algo análogo a él para nuestras elucidaciones entonces el sueño no puede ser su única exteriorización todo sueño será un cumplimiento de deseo pero también tiene que haber además de los sueños otras formaciones anormales de cumplimiento de deseo y en realidad la teoría de todos los síntomas psiconeuróticos culmina en una sola tesis se destaca lo que sigue también ellos tienen que ser concebidos como cumplimientos de deseo de lo inconsciente nota número 25 esta que se agregó en 1914 dicho más correctamente una parte del síntoma corresponde al cumplimiento de deseo inconsciente y otra a la formación reactiva contra este es decir no sé cómo me lastime en otras palabras el síntoma de la psiconeurosis es tanto un cumplimiento de deseo como una dice aquí formación reactiva podemos decir una reacción en contra de ese cumplimiento de deseo es decir como me odio a mí mismo puesto con unas palabras ¿vale? al abordar la relación entre el síntoma y el yo continúa el texto en virtud del esclarecimiento que hemos dado el sueño se convierte en el primer eslabón no más de una serie de extremo en extremo importante para el psiquiatra comprenderla significa solucionar la parte puramente psicológica de la tarea psiquiátrica nota número 26 esta se agregó en 1914 Huckling Jackson había expresado entre comillas si lo descubrís todo acerca del sueño habréis descubierto todo lo relativo a la insania en bien en inglés pero voy a omitir la cita en inglés ¿vale? citado por Ernest Jones nos dice Strachey en 1911 quien lo había oído directamente de labios de Huckling Jackson oh mira eso está muy bello es que no nos damos cuenta como ya formamos parte de la historia todos nosotros vamos a continuar de otros miembros de esta serie de cumplimientos de deseo por ejemplo de los síntomas histéricos yo conozco en pero un carácter esencial que todavía echo de menos en el sueño sé en efecto por las investigaciones que tantas veces he mencionado a lo largo de este tratado que para la formación de un síntoma histérico tienen que coincidir dos corrientes de nuestra vida anímica el síntoma no es la mera expresión de un deseo inconsciente realizado tiene que agregar agregarse todavía un deseo del preconsciente que se cumpla mediante el mismo síntoma de suerte que este resulte determinado se destaca por lo menos doblemente una vez por cada uno de los sistemas que intervienen en el conflicto lo mismo que en el sueño no hay barrera alguna para una mayor sobredeterminación nota número 27 véase los estudios sobre la histeria dice Strachi en el volumen 2 por supuesto estos estudios sobre la histeria ya los encontrarán en este espacio vale si están a este momento que estoy grabando el 14 de mayo del 2021 estoy en digamos siguiendo el rastro histórico del pensamiento de Freud entonces si estoy en el volumen 5 ya ya tengo grabados volumen 1, 2 y 3 3 y 4 por supuesto vamos a retomar a ver en dónde me quedé nota 27 dice el texto principal la determinación que no proviene del inconsciente es hasta donde yo veo por regla general un itinerario de pensamiento de reacción frente al deseo inconsciente por ejemplo un autocastigo así pues en términos completamente generales puedo decir que se destaca un síntoma histérico sólo se engendra donde dos cumplimientos de deseo opuestos provenientes cada uno de un diverso sistema psíquico pueden coincidir en una expresión lo que sigue retoma el sentido normal del texto véase sobre esto mis últimas formulaciones sobre la génesis de los síntomas histéricos en el ensayo las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad aquí viene viene la nota 28 que nos dice Freud 1908 esta última oración se agregó en 1909 permítanme continúa el texto mencionar aquí ejemplo sería poco fructífero pues sólo puede resultar conveniente la revelación completa de las complicaciones existentes lo dejo entonces como una aseveración y aporto un ejemplo teniendo en cuenta únicamente teniendo únicamente en cuenta su carácter ilustrativo no su fuerza probatoria él o aquí en el caso de una paciente el vómito histérico resultó ser por una parte el cumplimiento de una fantasía inconsciente del tiempo de su pubertad era el deseo de estar continuamente grávida es decir embarazada de tener innumerables hijos a lo cual se sumó después este agregado el del mayor número posible de hombres contra este deseo desenfrenado se elevó una poderosa moción de defensa y como por los vómitos la paciente podía perder la lozanía de su cuerpo y su belleza de suerte que ningún hombre la encontrase ya agradable el síntoma se ajustaba también a la hilación de pensamientos punitorios y admitido por ambos costados podía hacerse realidad este mismo trato el de admitir un cumplimiento de deseo fue el que quiso dar la reina de los partos al triunviro craso repito triunviro craso no sé quién no sé quién sea cracio craso perdón triunviro dice el texto realmente yo yo desconozco este personaje me parece un personaje histórico pero ya no sé si es una frase y continúa el texto creyó que había emprendido una campaña guerrera por ansia de oro y entonces hizo verter oro fundido en las fauces del muerto aquí tienes lo que deseabas entre comillas del sueño hasta ahora y bueno ahí tengo la duda pero no tengo pluma ah mi teléfono entonces un segundo craso voy a investigar quién es craso yo lo desconozco en este momento craso craso y la página 557 bien ya mandé un par de mensajitos a un chat que tengo como de notas vamos a ver del sueño hasta ahora no sabemos sino que expresa un cumplimiento de deseo de lo inconsciente parece que el sistema dominante preconsciente se lo permite después de constreñirlo a ciertas desfiguraciones en la realidad no podemos revelar en todos los casos un itinerario de pensamientos opuesto al deseo onírico que se realiza que se realizará en el sueño como su contraparte solo aquí y allí aparecen en los síntomas en los análisis de sueños indicios de productos reactivos es decir de conflicto que rechazan por ejemplo la ternura hacia mi amigo r en el sueño sobre mi tío véase las páginas 559 y siguientes pero a ese añadido del preconsciente que aquí echamos de menos podemos descubrirlo en otro lugar el sueño es autorizado a dar expresión a un deseo del inconsciente tras toda clase de desfiguraciones en tanto el sistema dominante se retira al se destaca deseo de dormir continúa el texto lo realiza produciendo en el interior del aparato psíquico las alteraciones en la investidura que le son posibles y en definitiva retiene este deseo todo el tiempo en que se duerme nota número 29 dice Freud he tomado estas ideas de la teoría sobre el dormir desarrollada por Leibold en 1889 a quien debemos el resurgimiento de la investigación del hipnotismo en nuestros días continúa el texto ahora bien este deseo de dormir a que se aferra el preconsciente tiene el efecto general de facilitar la formación del sueño recordemos el sueño del padre a quien el fulgor que venía de la cámara mortuoria le sugirió la conclusión de que el cadáver de su hijo podría estar abrazándose nos dice aquí Strachi páginas 504 y 505 continúa el texto como una de las fuerzas psíquicas que llevaron al padre a extraer en sueños esta conclusión en vez de despertarse a causa del resplandor indicamos el deseo de prolongar un momento la vida del hijo representado en el sueño otros de los deseos que vienen de lo reprimido se nos escapan probablemente porque no pudimos hacer el análisis de este sueño pero como segunda fuerza pulsionante cabe agregar el deseo que el padre tenía de dormir así como prolongó la vida del niño del niño el sueño también dejó al padre dormir un momento más lo que sigue está entre comillas dejemos que siga el sueño tal era su motivación o tendré que despertar se cierran comillas y como en el caso de este sueño en todos los otros el deseo de dormir presta su apoyo al deseo inconsciente en las páginas 143 y siguientes informamos acerca de sueños que presentan manifiestamente que se presentan manifiestamente como sueños de comodidad en verdad todos los sueños merecen esa designación y es muy fácil reconocer la eficacia del deseo de seguir durmiendo en los deseos de despertar que elaboran el estímulo sensorial exterior de suerte que lo hacen compatible con la prolongación del dormir lo entretejen en un sueño a fin de privarlo de los derechos que podría reclamar como llamado hacia el mundo exterior pero este mismo deseo ha de contribuir por igual a la tolerancia de todos los otros sueños que sólo desde adentro pueden sacudirnos del dormir en calidad de despertadores lo que en muchos casos el preconsciente comunica a la conciencia cuando el sueño se pone demasiado peliagudo así está escrito peliagudo es decir viene entre comillas la siguiente frase quédate en paz y duérmete de nuevo es sólo un sueño aquí nos remite Strach a la página 485 que se abordó también esta función crítica del sueño una función digamos en el cual sueños en los cuales nosotros decimos tranquilo no pasa nada es un sueño y continuamos soñando dice continúa el texto describe de manera enteramente general aunque no se aunque no se pronuncie eso mismo la conducta de la actividad dominante de nuestra alma manifiesta hacia el soñar permítame un segundo agua y como podrán escuchar afuera de mi casa está pasando el camión del gas mientras pasa yo finalizo mi chocolate ay que rico creo que ya se fue el camión mira ya estamos a un párrafo de terminar un párrafo algo largo pero buen trabajo dice el texto estoy disfrutando mucho el chocolate wow debo extraer la conclusión de que se destaca todo el tiempo que dura el dormir sabemos sabemos que soñamos con la misma certeza con que sabemos que dormimos continúa el texto normal es imperioso restar importancia a la objeción según la cual la conciencia no es dirigida a la segunda de esas certezas y a la primera lo es solo en una determinada ocasión cuando la censura se siente como sorprendida en contra de ello antes de continuar ahí viene la nota 30 pero nos dice Strachi lo que resta de este párrafo se agregó en 1909 en contra de ello debe consignarse hay personas que por la noche perdón el chocolate ya me estorbo pero está riquísimo no quisiera masticarlo y pasarlo simplemente entonces me temo que tendrán que disculpar mi pronunciación mi habla afectada por el chocolate que estoy teniendo entre los dientes y que me niego a morder en contra de ello debe consignarse hay personas que por la noche comprueban con entera claridad su saber de que duermen y sueñan y que parecen poseer pues una capacidad consciente para guiar la vida onírica a uno de tales soñantes por ejemplo no le satisface el giro que toma un sueño lo interrumpe sin despertarse y lo empieza de nuevo para continuarlo de otro modo tal como un escritor popular da un final más feliz a su pieza dramática si así se lo piden wow mira es que me asombra esto porque estamos en la época en la cual twitter suele influir sobre básicamente todo también entonces las obras en aquellos tiempos eran cambiadas por la petición popular wow continúa el texto o bien otra vez o bien otra vez piensa entre sí dormido si el sueño lo ha trasladado a una situación sexualmente excitante entre comillas viene lo que sigue a esto no quiero seguir soñándolo para no agotarme en una polución es decir una eyaculación mejor lo cancelo en beneficio de una situación real es decir para 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 estoy soñando con el sexo y voy a terminar eyaculando o también mojando la cama mejor mejor me voy a dedicar a eso es una realidad y por supuesto cambia el sueño el marqués de Hervey en 1867 citado por Basch no no voy a latinizar Baschide Baschide en 1911 nota 31 este párrafo se agregó en 1914 ok el marqués de Hervey afirmaba haber adquirido tal poder sobre sus sueños que era capaz de apresurar a voluntad su discutir y de imprimirles la dirección que él quería parece que el deseo de dormir había dejado sitio en él a otro deseo preconsciente el de observar sus sueños y deleitarse con ellos el dormir es compatible con un deseo de este tipo y es igualmente compatible con la reserva mental hecha al acostarse de que despertaremos si se cumple determinada condición como en el caso de la nodriza de la página 236 es también sabido que quien se interesa por los sueños recuerda un número considerablemente mayor de ellos tras el despertar acerca de otras observaciones sobre esta capacidad para guiar los sueños dice Ferenczi en 1911 el sueño elabora desde todos los costados los pensamientos que en el momento ocupan a la vida anímica abandona una imagen onírica cuando amenaza hacerle fracasar el cumplimiento de deseo ensaya con un tipo nuevo de solución hasta que por último logra crear un cumplimiento de deseo que satisface a las dos instancias de la vida anímica como compromiso entre ellas nota 32 este párrafo se agregó como nota al pie en 1914 y se incluyó en el texto en 1930 finalizamos si bueno finalizamos esta parte de la interpretación de los sueños estoy muy feliz en parte por el chocolate en parte también por el trabajo en parte también porque no es fácil no es sencillo ah mira me estoy borrando wow pero me estoy divirtiendo ciertamente es un bonito trabajo y ciertamente mientras leía esta última parte me doy cuenta de que podría parecer sencillo podría parecer que yo me estoy ocupando de este tipo de trabajos en la pandemia pero toda mi vida no solo mi estudio mi preparación universitaria no solo mi formación como psicoanalista sino también las condiciones en las cuales me encuentro hoy hacen posible esto no estoy dedicándome yo a estos videos exclusivamente no solo tampoco me estoy dedicando y me entrego exclusivamente a la escritura les he presentado mi libro acá está este libro todavía no me da un solo peso al mes ciertamente pero fue algo muy necesario para mí vamos a terminar por hoy les agradezco mucho su atención su paciencia y felizmente les estoy les quiero comunicar que estamos ya acabando el primer texto psicoanalítico como tal el texto que dio origen al psicoanálisis un movimiento histórico un movimiento científico un movimiento social que hace eco al día de hoy en no solo no solo en los psicoanalistas sino literalmente en todo el mundo estamos ahorita por abordar el inciso D del capítulo 7 de la interpretación de los sueños el inciso D tiene por título el despertar por el sueño la función del sueño el sueño de angustia pero ya será para la otra semana estoy feliz ciertamente este este estudio emprendido no solo de la interpretación de los sueños sino de toda la obra de Sigmund Freud me ha dejado con muchas pero muchas expectativas y muchas satisfacciones también y mucho chocolate es algo que yo me permito sin duda me despido ahora esperando continuar con estos estos estudios espero yo que mi vida no cambie de la noche a la mañana por mi libro y que yo me permita acabar el estudio de la obra Freudiana pero vamos a ver qué nos dice la vida ciertamente estoy vivo y no se los digo esto por angustiarlos no les digo esto con miedo sino porque es real no sé por cuánto tiempo yo no planeo atentar en contra de mi vida simplemente es la vida no sé cuánto tiempo más permanezca yo ustedes busquen la vida por favor busquenla y espero yo de todo corazón que ustedes sepan reconocer sus deseos oh desaparezco ya estoy viendo mi grabación mira son las cambiantes condiciones de iluminación las que me hacen desaparecer voy a bailar un rato me hace falta bailar me hace falta cantar cuídense nos estamos viendo pronto un rato